Muy buenas noches, bienvenidos a la octava audiencia de la comisión selecta que investiga la insurrección del 6 de enero, el intento de ese día por subvertir el orden constitucional, audiencias que han demostrado hasta ahora lo que ocurrió y algo que se destaca y es que no fue algo espontáneo, fue algo intencional. Gracias por acompañarnos, llevaremos la audiencia durante las próximas dos horas y luego tendremos análisis de lo que han sido estas jornadas. ¿Qué se espera para el día de hoy? El énfasis de esta jornada serán los 187 minutos más violentos que se dieron durante esa jornada. ¿Qué fue lo que hizo y dejó de hacer el entonces presidente Donald Trump? Mientras la violencia estaba en marcha, Trump, de acuerdo con los testimonios que escucharemos esta noche, se quedó viendo televisión en el comedor presidencial ahí en la Casa Blanca. También habrá testigos, ustedes los ven, uno de ellos fue funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, otra asesora de prensa de Donald Trump. Ambos renunciaron el mismo 6 de enero tras ver lo que estaba ocurriendo. Y ustedes ven que ya están ingresando los integrantes de esta comisión. Quien no estará de manera presencial es el congresista Benny Thompson, quien dio positivo a COVID, pero presidirá la sesión de manera virtual. También anticipamos video inédito de Donald Trump en un mensaje que presentó al día siguiente, el 7 de enero, y se verá lo que no incluyó en ese mensaje a sus seguidores. También se anticipa testimonio de testigos con la identidad oculta. Vamos a escuchar a Benny Thompson abriendo la sesión, como les decíamos, vía remota por haber dado positivo al COVID. Y que juramente a nuestros testigos. En el último mes y medio, la comisión ha contado la historia de un presidente que hizo todo en su poder para revertir una elección. Mintió, él intimidó, traicionó su juramento, trató de destruir nuestras instituciones democráticas. Él convocó a una turba a Washington y el 6 de enero, cuando sabía que esa turba estaba muy armada y le pidió, le dijo a la turba que fuera al Capitolio y enfáticamente le pidió a la turba fuertemente armada que luchara hasta el final. Entre las semanas de las elecciones, Donald Trump era una fuerza, luchando con la legalidad, buscando el consejo legal de sus asesores. En vez de eso, él siguió la trayectoria de la ilegalidad y la corrupción. El costo de que la democracia le importaba. Y luego se detuvo. Durante 187 minutos, ese 6 de enero, este hombre, con esa energía destructiva, no se podía mover. Por sus ayudantes, por sus aliados, no por los que estaban en esa turba, para que se enfrentaran a la turba, e incluso ignoró y le restó importancia el ruego de su propia familia, incluyendo a Ivanka y a Don Jr., aunque él era la única persona en el mundo que podía decirle a esta turba que se fuera. Él no podía moverse para salir de su sala y caminar los pocos pasos hacia la sala de la Casa Blanca, a la sala de prensa, donde las cámaras estaban ansiosamente y desesperadamente esperando llevar su mensaje a la violenta y armada turba que estaba golpeando brutalmente a los oficiales en el Capitolio y persiguiendo al vicepresidente y a varios miembros del Congreso. Él no podía moverse para hacer eso. Esta noche, mis colegas, el señor Kissinger de Illinois y la señora Luria de Virginia, lo van a llevar a la Casa Blanca durante esos 187 minutos. También les recordamos lo que estaba pasando en el Capitolio, minuto, minuto, cuando este plan de Donald Trump para mantenerse en el poder se desarrollaba mientras ignoraba a los asesores y veía cómo se desarrollaba esto. Déjeme decir también sobre el trabajo que ha hecho esta comisión hasta ahora. Tal como lo hemos dejado claro en estas audiencias, nuestra investigación progresa. Seguimos recibiendo nueva información todos los días. Seguimos escuchando de testigos. Vamos a reanudar sesiones en septiembre para seguir estableciendo nuestros hallazgos al pueblo estadounidense. Pero al avanzar este trabajo, varios hechos son claros. No puede haber duda de que hubo un esfuerzo coordinado para anular una elección. Eso fue dirigido por Donald Trump. No puede haber duda de que él manejó esta turba, una turba que él sabía que estaba fuertemente armada y que estaba violenta y enojada para que marchara hacia el Capitolio para tratar de detener la transferencia pacífica del poder. Y creó objetivos de su vicepresidente y de los legisladores que estaban ahí para hacer el trabajo del pueblo. Estos hechos no están en disputa y por lo tanto se necesita rendir cuentas, rendir cuentas ante la ley, ante el pueblo estadounidense. A todos los niveles, desde los precintos locales en muchos estados donde Donald Trump tenía aliados, atacaron a los trabajadores electorales por hacer simplemente su trabajo. hasta el despacho Oval, donde Donald Trump apoyó una asesoría ilegal de insurrección y que se ha dicho que es un golpe en busca de una teoría legal. Nuestra democracia fue atacada el 6 de enero. Si no se rinden cuentas por lo que pasó el 6 de enero, por cada parte de este plan, me temo que no vamos a superar la amenaza a nuestra democracia. Debe haber serias consecuencias para aquellos responsables. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra vicetitular para que ella inicie esta historia. Gracias, señor presidente. Sin ninguna objeción, los oficiales que presiden tienen la autorización de que declare este comité en receso en cualquier momento. Senón, las regulaciones 10 anunció que el comité ha aprobado la liberación del material de declaraciones juradas presentadas durante la audiencia del día de hoy. Voy a comenzar el día de hoy deseándole al presidente una recuperación pronta del COVID. Él nos ha llevado con su liderazgo a ocho maravillosas audiencias y nos ha llevado al punto donde estamos en este momento. En la audiencia inicial, el presidente y yo describimos lo que fue el plan de siete partes del presidente Trump para revertir las elecciones del 2020. Un plan que iba antes del día de las elecciones hasta el 6 de enero. Al cierre de esta audiencia, tendremos entonces cada uno de los elementos de todo ese plan. Pero durante el transcurso de estas audiencias, hemos recibido nuevas pruebas y nuevos testigos se han presentado de manera valiente para dar su testimonio. Y muchos han reclamado de tener el privilegio de estar protegidos. Y también se han emitido nuevas citaciones de comparecencia y todo se ha empezado ya a, como diríamos, a romper esta represa de información. Hemos tenido más cosas consideradas para trabajar en ello y hemos compartido con los estadounidenses toda esa información y mucho más que compartir. En agosto estaremos todo el mes dedicados a buscar más información antes de la audiencia de septiembre. El día de hoy sabemos mucho más allá del plan del presidente y las acciones para revertir los resultados de la elección y casi todos los miembros que hicieron en el Congreso cuando el presidente se le hizo un juicio político y cuando en febrero de ese año también se le hizo un juicio. 57 de 100 senadores votaron para acusar y declarar culpable al presidente en ese momento y más de 20 estaban votando en contra de eso porque ya había expirado el mandato del presidente. En ese momento el líder del Senado dijo lo siguiente acerca de Donald Trump. Aquí lo tienen. Una turba estaba atacando al Capitolio en su nombre. Estos delincuentes llevaban sus banderas, colgando sus banderas y gritando y jurando su lealtad a él. Era obvio. Solo el presidente Trump podía terminar con esto. Era el único. El líder McConnell llegó a esas conclusiones basándose en lo que sabía en ese momento sin los detalles de las pruebas que luego van a ver el día de hoy. La ilegalidad y la violencia comenzó en el Capitolio el 6 de enero del 2021 antes de la una de la tarde y siguió durante toda la tarde. ¿Qué estaba haciendo nuestro comandante en jefe durante esas horas de violencia? El día de hoy vamos precisamente a hablar de ese tema. Todo lo que han escuchado en estas audiencias hasta el momento les van a ayudar a entender los motivos que tenía el presidente Trump durante la violencia. Ya saben la meta que él tenía de entonces retrasar o parar los procedimientos oficiales para contar los votos electorales certificados. Saben que Donald Trump trató de presionar a su vicepresidente para de una manera ilegal rechazar esos votos y retrasar el procedimiento. Trató de convencer a legisladores estatales a cambiar los votos electorales de Biden a Trump. Y saben ustedes que Donald Trump trató de corromper a nuestro departamento de justicia para que favoreciera a su equipo. El 6 de enero nada de eso había funcionado. Solamente una cosa estaba sucediendo el 6 de enero. Solamente una sola cosa era para que podía hacer lograr las metas del presidente Trump. Esa turba pasó e invadió el Capitolio y forzó a que se parase el conteo de los votos. Esa turba era violenta y fue destructiva y muchos vinieron armados. También van a escuchar al servicio secreto y los agentes protegiendo al vicepresidente. Estaban muy preocupados por su seguridad y la propia seguridad de los agentes. Kevin McCarthy, líder republicano, tenía miedo, como muchos en el Congreso también, incluso aquellos que ayudaron a provocar la violencia. Y como verán el día de hoy, Donald Trump, su propio abogado, de su propio personal, miembros de su propia familia, todos le imploraron que inmediatamente interviniera para condenar esa violencia, le instruyera a sus simpatizantes de que se fueran, dejaran el Capitolio y se dispersaran. Durante muchas horas, él no lo hizo. Donald Trump no llamaba y le pedía a los agentes del orden público, a los militares para que asistieran. Y durante horas, Donald Trump decidió no contestar todas esas súplicas del Congreso, de su propio partido y de todo nuestro país, para hacer lo que requería de él por el juramento que había hecho de defender a nuestra nación y a nuestra Constitución y rechazó hacerlo. Él rechazó hacer lo que todos los presidentes deben hacer. Los días antes del 6 de enero, nadie de ningún tipo partido político defendía la conducta del presidente Trump y nunca debería hacerlo tampoco el día de hoy. Gracias. Y ahora reconozco a la señora representante de Virginia. Gracias, señora vicepresidente. El artículo 2 de nuestra Constitución requiere que el presidente preste un juramento muy específico cada cuatro años. Cada presidente jura o afirma de ejecutar con fidelidad la Constitución de Estados Unidos, a lo mejor saber y entender y proteger y preservar y defender la Constitución de Estados Unidos. El presidente también tiene el deber constitucional de cuidar y atender de que nuestras leyes también sean ejecutadas como son y como jefe, comandante jefe de nuestros militares también. Nuestra audiencia ha mostrado las muchas veces en las cuales el presidente Trump trató de detener la transferencia pacífica de poder los días anteriores al 6 de enero. Cada uno de sus planes es su plan. Él traicionó ese juramento y no cumplió su deber como debe ser. Esta noche vamos entonces a examinar las acciones del presidente Trump el día del ataque del Capitolio. Esa tarde, temprano en la tarde, el presidente le dijo a decenas de miles de sus simpatizantes dentro del meeting del IPSE, muchos de ellos sabían, él sabía que estaban armados con diferentes tipos de armas para que fueran marchando al Capitolio. Después de decirle que marcharan varias veces, prometió que iría con ellos y concluyó a la 1 y 10 de la tarde con su declaración. Caminaremos, yo estaré con ustedes. Iremos caminando. Creo que aquí iremos caminando al Capitolio. Pasamos caminando la avenida Pensilvania. Para esa hora, ya el vicepresidente estaba en el Capitolio. La sesión conjunta del Congreso iba a certificar la victoria de John Biden. Y la turba vino e irrumpió a las barreras y no permitió la comunicación. Y la comunicación entre los agentes del orden público se informó acerca de lo que estaba sucediendo en tiempo real a la sala de situación. Dirigidos por el presidente Trump, miles más marcharon de la elipse al Capitolio y se unieron en el ataque. Como verán en detalle, esta noche el presidente Trump se le estaba dando el consejo y se le decía a todo el mundo que inmediatamente instruyera a sus simpatizantes de que se fueran al Capitolio, se dispersaran y parasen la violencia. Todo el mundo prácticamente le dijo al presidente Trump que condenara la violencia en términos bastante claros. Y todo en el Capitolio y muchas personas de todo el país le pidieron la ayuda al presidente, pero el expresidente decidió no hacer lo que todas las personas le suplicaban que hicieran. Él no dijo que se fueran hasta las 4 y 17 cuando pasó un video desde el Jardín de Rosas y terminaba con lo siguiente. Vayan a sus casas, los amamos, son muy especiales, vieron lo que ocurre, vieron cómo los demás son tratados, que son tan malos, tan malvados, sé cómo se sienten, pero vuelvan a sus casas y vuelvan a casa en paz. Para esa hora ya se habían encontrado dos bombas caseras, incluso mientras el presidente estaba teniendo una reunión. Hubo combate mano a mano entre oficiales del orden público, porque el Capitolio había sido invadido y los miembros estaban siendo evacuados. Muchos de los manifestantes tocaron el hemiciclo del Senado y entonces estaban buscando al vicepresidente Pence. Se sacaron armas y una persona que trató de entrar en la Cámara fue herida, se le disparó. Sabemos que había violencia física enfocada a diferentes políticos específicamente y muchos fueron incendiados por eso, por la retórica del presidente que había sido robada la elección y que tenían que retomar su país. Esto se basa específicamente en lo que sucedió dentro de la Casa Blanca esa tarde. Desde el momento que el presidente Trump finalizó su discurso hasta que él finalmente le dijo a la turba que se fuera a casa, 187 minutos sucedieron, más de tres horas. Lo que van a ver es que el presidente Trump se sentó viendo el ataque por televisión, mientras el personal más cercano y sus consejeros y miembros de su familia le suplicaran que hiciera lo que se esperaba de cualquier presidente estadounidense. Yo he servido durante 20 años en la Armada de Estados Unidos. Conozco de primera mano el liderazgo que hace falta en un momento de crisis, una acción urgente y decisiva que coloca primero al deber y al país. Pero el 6 de enero, cuando las mentiras y nuestra democracia estaba pendiente de las papeletas electorales, él no quiso actuar porque quería quedar en el poder. Ahora le voy a pasar la palabra a Ken C. Graham. Gracias. Una semana después del ataque, el líder republicano McCarthy reconoció la verdad de que el presidente Trump debió haber actuado inmediatamente para detener la violencia. En nuestra investigación, el general Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, también declaró sobre la falla del presidente de actuar. Oigan lo que dijo. El presidente tiene la responsabilidad por el ataque del miércoles al Congreso. Debió haber denunciado inmediatamente a la turba cuando vio lo que se estaba creando. Estos hechos requieren medidas inmediatas por parte del presidente Trump. Usted sabe, él es el comandante en jefe que hay un ataque al Capitolio de Estados Unidos de América. ¿Y no hay nada? ¿No hay llamada? ¿Nada? ¿Absolutamente nada? Como mi colega de Virginia, yo sé mejor, sirví en la Fuerza Aérea y sirvo en la Guardia Nacional. Puedo decirle que la reacción del general Milley a la conducta del presidente Trump es correcta. Y también era la del líder McCarthy. Lo que explica el comportamiento del presidente Trump es por qué no tomó acción de inmediato en un momento de crisis, porque el plan del presidente Trump para el 6 de enero era retrasar el procedimiento oficial de recuento de votos del Congreso. Cuando la turba atacó el Capitolio, eso provocó la evacuación del Capitolio del Senado. El recuento se detuvo y fue retrasado por horas. La turba lograba el propósito del presidente Trump. Él no intervino, por supuesto. Esto será claro al final de esta audiencia. El presidente Trump no falló de actuar en los 187 minutos en decirle a la turba venirse a su casa. Él optó por no actuar. Pero hubo cientos que cumplieron su juramento, pusieron en peligro, en riesgo sus vidas de proteger a la gente del Capitolio y resguardar nuestra democracia. Muchos están aquí hoy y muchos están viendo en sus casas. Como ya saben y verán hoy, su servicio y sacrificio brilla una luz fuerte sobre la deshonra del presidente Trump y su falta de cumplimiento de tarea. Muchas gracias, señor Kissinger. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestros testigos de esta noche. En este momento tenemos al señor Matthew Pottinger, es un ex marine de Estados Unidos, de la Armada, y también ha prestado servicio en Afganistán y en Irak. Sirvió en la Casa Blanca del presidente Trump desde el primer día hasta las primeras horas de la mañana del 6 de enero del 2021. El último papel que tuvo allí era consejero de seguridad nacional a la presidenta de Estados Unidos. También tenemos aquí a Sarah Matthews. La señorita Matthews empezó en comunicaciones trabajando en el Capitolio bajo varios comités y después trabajó como vicesecretaria de prensa antes de entrar a la Casa Blanca en el 2020. Y sirvió también como vicesecretaria de prensa adjunta y asistente personal del presidente Trump hasta la noche del 6 de enero del 2021. Ahora voy a pedir que presten juramento. Por favor, pueden ponerse de pie y levantar la mano derecha para prestar juramento. Ustedes juran o afirman bajo la penalidad de perjurio que el testimonio que van a dar es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pueden sentarse. Los testigos han contestado que sí. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros esta noche. Señor Pattinger, gracias por su servicio a nuestro país también y por unirse a nosotros esta noche. Por favor, ¿podría explicar brevemente qué responsabilidades tenía usted como consejero, viceconsejero de Seguridad Nacional al presidente? Muchas gracias, señorita vicetitular. Cuando comencé en la Casa Blanca, yo era director para Asia en el personal del Consejo Nacional de Seguridad. Ahí coordinaba la política del presidente en Asia, respaldaba al presidente cuando se reunió, cuando interactuó con los líderes asiáticos. Más adelante, en el 2019, fui promovido al puesto de ex asesor de Seguridad Nacional. En ese puesto fui el presidente de la comisión del vice asesor en esa reunión de todos los secretarios de gabinete donde establecíamos todos los temas importantes de política de seguridad con respecto a nuestra seguridad y también opciones para el presidente, para sus miembros del gabinete. Me sentí, como lo siento ahora, era un privilegio servir en la Casa Blanca. También me siento muy orgulloso de los logros de política exterior del presidente Trump. Pudimos finalmente competir con China. También pudimos mediar acuerdos de paz entre Israel y los en algunos estados árabes. Algunos ejemplos de hicimos un país más seguro. Sí, por más la mayor parte del día estaba en la Casa Blanca, pero cuando el presidente está hablando en la marcha, yo estaba, no estaba ahí, estaba en una reunión con el embajador de India en Estados Unidos. El Consejo de Seguridad Nacional estaba involucrado, no estaba involucrado en lo que era un evento nacional como la marcha, pero regresé a la Casa Blanca más o menos como a las 2.30 de la tarde. Gracias. Yo creo que mis colegas tendrán más preguntas sobre esa tarde. Ahora le voy a dar la palabra a señorita Matthews. ¿Cómo se unió usted al personal de la Casa Blanca, el presidente Trump? Gracias, señora vicepresidente. Como usted dijo, yo soy republicana y me uní a la campaña de reelección del presidente Trump en junio del 2019. Fue una de las primeras encargadas de comunicación de su campaña de reelección y durante ese tiempo viajé por todo el país. Y conocí a Kelly McEnany, que también estaba trabajando en la campaña de reelección. Trabajé ahí durante un año y creé una relación muy cercana con la señorita McEnany. Y entonces ella se trasladó a la Casa Blanca en abril de 2020 para empezar como secretaria de prensa y entonces trajo una cantidad de personal de la campaña con ella. Así que me uní en la Casa Blanca en junio del 2020 para empezar a ser como su secretaria. ¿Usted trabajaba el 6 de enero? Sí, estaba trabajando en el aloeste ese día. Gracias. Ahora quiero reconocer al caballero de Virginia y a la persona de Illinois. Gracias, señora vicepresidenta. Como hemos visto en la audiencia anterior, el presidente Trump le pidió a la turba que viniera el 6 de enero a Washington. Antes de estar en el escenario, sabía que algunos estaban armados y preparados para el combate. Durante su discurso, les imploró que fueran y marcharan a Capitolio, como él pensaba hacerlo también. Una vez que se bajó del escenario, los simpatizantes ya habían irrumpido en la zona de defensa del Capitolio. En los últimos meses hemos recibido testimonio de una persona que trabajaba en el complejo de la Casa Blanca el 6 de enero y que nos dio información importante y las responsabilidades que tenemos que reportar a los oficiales de seguridad nacional. Este oficial dijo que la Casa Blanca estaba al tanto de muchos informes de que había armas en la turba en ese día. Nosotros como comité sabemos del temor de retribución que muchos testigos nacionales han venido a decir la verdad, por lo tanto tomando los pasos necesarios para proteger a la identidad de estas personas de seguridad nacional. Escuchen a esto del testimonio que se dio anteriormente. ¿Sobre esta idea de que el presidente caminara al Capitolio? Para ser honesto, todos estábamos conmocionados. ¿Por qué? Porque, primero, creo que la posibilidad física de hacer algo, pero también todos sabemos lo que implicaba y lo que significaba de que esto ya no era un mitín. Esto pasaría a ser algo más si iban al Capitolio. No sé si puedo usar la palabra insurrección, pero todos sabíamos que esto no sería algo normal, democrático, un evento público y pasaría a ser otra cosa. ¿Qué estaba impulsando ese sentimiento considerando esta parte que se había accesado, ha pasado ya al Capitolio? ¿Por qué estábamos alarmados? El presidente creo que era suficiente para estar alarmados. Aunque él comprendía que muchos simpatizantes estaban alarmados, el presidente no estaba insistiendo en que quería ir al Capitolio, pero el servicio secreto estaba igualmente con una fortaleza para no asistir. Por eso es que entonces su comitiva presidencial no arrancó hacia allá. Entonces tenemos muchas fuentes de información acerca de ese intercambio con testimonio que se revelará el día de hoy de dos testigos que confirman esa confrontación que sucedió ahí. El primer testigo es un empleado de la Casa Blanca con responsabilidad de seguridad nacional. Y después de ver la violencia en el Capitolio, en la televisión, esa persona fue a ver a Tony Ornato, el vicepresidente encargado de ahí. Él estaba con Bobby Ingle, el agente de servicio secreto líder. Ese empleado nos dijo que el señor Ornato dijo que el presidente estaba enfadado a lo máximo cuando el señor Ingle dijo que no quería ir. Entonces dice que no es así lo que es el señor Ornato. El segundo es Mark Robinson del Departamento de Policía de Washington, que estaba asignado a la comitiva presidencial ese día. Él estaba sentado ahí en ese mismo vehículo. El agente TS se llama. El señor Robinson recuerda ese intercambio de comunicación que hubo. ¿Hubo descripción de lo que ocurría en el vehículo? No, solo la única descripción que recibí es que el presidente estaba molesto y que estaba renuente a ir al Capitolio y hubo una discusión candente sobre el tema. Cuando dice enérgica, ¿era lo que usted vio? Fue la palabra que utilizaron ellos. El presidente estaba molesto y que diciendo que había una discusión fuerte sobre ir al Capitolio. ¿Cuántas veces era parte de la caravana del presidente? Probablemente más de 100 veces. ¿Y en esas 100 veces alguna vez presenció otra discusión o argumento acalorado con el presidente de que el presidente contradecía dónde tenía que ir o lo que el servicio secreto decía lo que era seguro? No. Como otros testigos, el sargento Robinson testificó que estaba al tanto que había personas dentro de esa turba armadas. Sí, creo que yo estaba monitoreando el tráfico, entonces podía escuchar algunas de las unidades que estaban viendo a personas por la Constitución Avenue que estaban armados, que estaban en los árboles y se podía oír a las unidades respondiendo a esos individuos. Eso siempre es una preocupación cuando el presidente está en la zona. Y como otros testigos, el sargento Robinson dijo que el presidente aún así quería ir al Capitolio después de haber vuelto a la Casa Blanca. Así que al final del discurso, ¿cuál era el plan? ¿Cuál debía ser el plan? Bueno, al final del discurso, sabemos que dentro de la limosina el presidente todavía estaba con planes de ir al Capitolio. Eso fue lo que se me dijo a mí. Y entonces salimos de la elipse y respondimos hasta la Casa Blanca. Sin embargo, los autos pusieron en una condición de stand-by. Entonces nos dijeron que nos quedáramos ahí pendientes hasta que se confirmara si el presidente iba o no al Capitolio. Entonces, estimo tal vez 45 minutos a una hora esperando que el Servicio Secreto tomara esa decisión. Luego la comitiva presidencial esperó más de 45 minutos en la Casa Blanca antes de que fueran ya dejados ir. Entonces se dijo que todas las confrontaciones que sucedieron ahí fueron muy conocidas en el Servicio Secreto después del 6 de enero. Cierta información, entonces hemos recibido información para solicitar más información del Servicio Secreto y nosotros vamos a recibirla y vamos a valorarla. El comité también sabe que algunos testigos del Servicio Secreto ahora en este momento tienen o han contratado abogados privados. Han dado su testimonio bajo juramento y tenemos más información también en las próximas semanas. Después de que el Servicio Secreto se negó a llevar al presidente Trump al Capitolio, él volvió a la Casa Blanca. Lo que se ve en pantalla ahora es una foto dentro de la oficina Oval inmediatamente después de regresar del mitin, todavía llevando su abrigo. Un empleado de la Casa Blanca le informó al presidente inmediatamente que regresó a la oficina Oval acerca de la turba del Capitolio. Voy a repetir lo siguiente. Dentro de los 15 minutos de salir del escenario, el presidente Trump ya sabía que el Capitolio había sido atacado. A la 1 y 25, el presidente Trump, voy a la zona privada de la oficina Oval, de la 1 y 25 a las 4 de la tarde, el presidente se quedó allí en el comedor. Para darles idea de dónde está ubicado el comedor en el ala oeste, veamos este plano. Está conectado con la oficina Oval por un pasillo muy pequeño. Los testigos nos dijeron que el 6 de enero el presidente Trump estaba en su sitio normal, en la primera silla que mirase al televisor. Sabemos del empleado que el televisor estaba en Fox News durante toda la tarde. Ahí pueden ver Fox News en la televisión, viendo la cobertura de la sesión conjunta que se estaba emitiendo ese día, a la 1 y 25. Otros testigos confirman que el presidente Trump estaba en el comedor con la televisión encendida por más de dos horas y media. No había un récord oficial de lo que el presidente Trump hizo durante el tiempo que estuvo en el comedor. En pantalla está la llamada del presidente del 6 de enero. Como se ve, no hay ningún... Aquí está la bitácora. No se ve ningún tipo de llamada que recibiera o que llamara al C hasta las 6 y 44 de la tarde. ¿Qué estaba haciendo el presidente esa tarde? El diario también está vacío. No contiene ninguna información. El diario, desde la 1 y 21 de la tarde hasta las 4.03 de la tarde. No hay tampoco fotos del presidente Trump durante ese periodo crítico entre la 1 y 21 en la oficina oval y cuando salió al Jardín de las Rosas después de las 4. El fotógrafo quería sacar fotos porque, en sus palabras, era muy importante para sus archivos y para la historia, pero le dijeron a ella, no, no se permiten fotografías. A pesar de la falta de fotos y de que no existen recursos oficiales, sabemos lo que el presidente estaba haciendo mientras el tiempo que veía la televisión en el comedor. Pero antes de entrar en eso, es importante entender por qué lo que nunca hizo ese día. Veamos. ¿Está enterado de un llamado del presidente de Estados Unidos al secretario de Defensa ese día? No que yo sepa. ¿Sabe de algún llamado del presidente de Estados Unidos al secretario de Justicia ese día? No. ¿Sabe de algún llamado del presidente de Estados Unidos al secretario de Seguridad Interior? No estoy al tanto de eso, no. ¿Alguna vez escuchó al vicepresidente o al presidente pedir a la Guardia Nacional? No. ¿Alguna vez escuchó al presidente pedir una respuesta de las autoridades? No. Entonces, como alguien que trabaja en el espacio de la seguridad nacional con el Consejo Nacional de Seguridad, si hubiera habido tropas presentes o llamadas a una marcha en Washington, ¿eso es algo que usted estaría al tanto de eso? Sí. ¿Usted le preguntó a alguien si contactarse a algunos de las personas que hemos hecho lista, Pentágono, FBI, al servicio secreto, que la hayan llamado sobre esta situación? No, estoy enterado de ninguno de esos pedidos. Hemos confirmado que en muchas entrevistas con agentes del orden público, con líderes militares, que el vicepresidente Pence, los oficiales del presidente Pence, ninguno de ellos, ni siquiera uno, escuchó ni una llamada del presidente Trump. No llamó para emitir ninguna orden, no llamó para ofrecer asistencia. Esta semana recibimos más testimonio de otro testigo más acerca de por qué el presidente no hizo ningún esfuerzo de retener ese ataque. Un empleado de la Casa Blanca con responsabilidad de seguridad nacional nos habló sobre una conversación de Eric Kirchner y Patsy Pelloni, el abogado principal de la Casa Blanca. Esta conversación se trataba de una llamada del Pentágono para coordinar la respuesta del ataque. El señor Hirschman le dijo al señor Cipolloni, el presidente no quería hacer nada. Entonces, el señor Cipolloni tuvo que atender esa llamada. El presidente Trump no estaba llamando a los agentes del orden público, a los militares, tampoco. ¿Qué pasó haciendo el presidente Trump esa tarde mientras él llegó al comedor? Estaba llamando a los senadores para que retrasaran o objetaran la certificación. Aquí está Kelly McKinnon y su secretaria de prensa que lo va a explicar. Entonces, tiene una lista de senadores y entonces los está llamando uno por uno. ¿Usted sabe a quiénes llamó? Según recuerdo, no. Como digo en mis notas, quería una lista de senadores. Lo dejé en ese momento. Porque la bitácora de llamadas del presidente no está vacía. No sabemos exactamente a qué senadores llamó el presidente. Pero sí sabemos de Rudy Giuliani y de esos historiales telefónicos que el presidente también lo llamó a él a 1 y 39. Después de que le habían dicho que la turba estaba en camino al Capitolio. El señor Giuliani era el abogado principal de la reelección del presidente. En esos historiales habló durante cuatro minutos con él. Y también veamos un minuto que salía en ese momento mientras terminaba la llamada telefónica lo que sabía en Fox News. El presidente, como vimos, animó a la multitud, tal vez más de 100 mil, para que fueran al Capitolio o a otras partes de esta ciudad. Y están muy enojados. Tan pronto como escuchamos la noticia que Brad les dio, ¿qué piensan? Una mujer, una veterana de la Fuerza Aérea de Missouri dijo, estaba hasteada de esta noticia y que era su deber hacer algo al respecto. Y le dije, no hay nada en la Constitución unilateralmente que se pueda hacer por parte del vicepresidente. Y dijo, eso no significa, no importa, él debió haber luchado por Trump. A la 1 y 49, justo lo que estaba pasando en el Capitolio cuando el presidente había alentado a sus simpatizantes. Esto es lo que pasaba. Ya esto es un, estos son disturbios. Se declara que hay disturbios. ¿Qué hizo el presidente Trump a la 1 y 49? Mientras la policía de Washington estaba tratando de dispersar la turba. Como se puede ver en pantalla, él mandó un tweet, una grabación. Y entonces que se mandara una turba, el pre-presidente no hizo ningún comentario acerca de la ilegalidad y la violencia. Le paso entonces la palabra. La próxima acción que el presidente Trump realizó era tuitear a las 2.24 de la tarde lo que sucedió durante los 35 minutos entre el último tweet de 1.49 y 2.24. Su personal repetidamente vino a la sala a verlo y le imploró que hiciera una declaración fuerte condenando la violencia y a instruirle a la turba en el Capitolio. No se dio hasta después de las 4 de la tarde cuando él fue al Jardín de Rosas a decirle a la turba regresar a casa. Pat Cipiloni era el principal abogado de la Casa Blanca. Esto nos dijo sobre su reacción al ver la violencia y su consejo durante la tarde. ¿Cuándo se dio cuenta por primera vez que había violencia o disturbios en el Capitolio? Primero me di cuenta que tal vez pudo haber sido en televisión o tal vez pudo haber sido Tony o tal vez Philbin, pero me di cuenta que la gente estaba, la gente no estaba en el Capitolio todavía, pero estaban ahí. Y entonces comencé a ver y entonces ahí estuve al tanto. ¿Qué vio específicamente? Creo que era muy claro lo que había que hacer. Una respuesta inmediata y enérgica, una declaración pública de que la gente tiene que irse al Capitolio ahora. Mi pregunta es eso. Suena como que desde el principio, la violencia en el Capitolio alrededor de las 2 de la tarde impulsaba una declaración fuerte de que la gente debía irse al Capitolio, ¿correcto? Yo y otros también pensaban. Pat, usted dijo que expresó, usted expresó su opinión con energía. ¿Cómo hizo exactamente eso? Sí, no puedo. Voy a tener que, usted sabe, tengo, sobre el tema de privilegio, no puedo hablar de conversaciones con el presidente, pero puedo decir genéricamente que dije que a la gente se necesita decirle, debe haber un anuncio público rápido de que necesitan irse del Capitolio. Y Pat, ¿podría decirnos aproximadamente cuándo dijo eso? ¿Aproximadamente cuándo? Casi inmediatamente después de que me di cuenta que la gente estaba llegando, entrando al Capitolio, o se estaba aproximando al Capitolio de forma que era violenta. ¿Recuerda cualquier conversación con Mark Meadows respecto de su postura de que el presidente no quería hacer nada o se resistía a hacer algo de lo que usted sugería? Solo para dejar en claro, muchas personas lo sugirieron, no solo mi persona, y muchas personas sintieron lo mismo. Estoy seguro que tuve conversaciones con Mark sobre esto a lo largo del día, y le manifiesté mi opinión muy enérgicamente que necesitaba hacerse esto. Su consejo era decirle a la gente que se vaya al Capitolio, que tomó más de dos horas, cuando hubo declaraciones subsiguientes, tweets, que en su postura era insuficiente. Usted siguió, señor Cipiloni, a través del periodo de tiempo, hasta las 4.17 de la tarde seguir. ¿Usted y otros impulsaron una declaración más fuerte? Sí. ¿Se le unió Ivanka Trump en ese esfuerzo? ¿Y Eric Hirschman, Mark Meadows? Sí. El abogado de la Casa Blanca siempre quería que hubo una declaración fuerte, y Ivanka Trump también fueron, que se formara una declaración para condenar a los agitadores. Yo no sé las conversaciones privadas que tuvo ella con el señor Trump, pero recuerdo cuando vino al despacho del abogado, cuando vino a la oficina del secretario general, ella estaba hablando del discurso y tratando de que su padre tomara la misma decisión para que dijera algo más directo de lo que había querido decir en ese momento en la tarde. Creo que Mark también lo quería. Y recuerdo que involucró a Ivanka, porque él pensaba que eso era importante. Y no creo que Jared estaba ahí en la mañana, pero creo que vino después. Recuerdo que pensando que era importante que él también estuviera ahí. Y, por supuesto, Pat Philbin estaba manifestando las mismas cosas. Y Pat Philbin fue, como lo dije, no creo que hubo una de estas reuniones. Recuerdo que ambos estábamos juntos, regresando, hablando por teléfono. Siempre estaba manifestando claramente esta opinión. Pat Cepeloni y Cassidy Hutchinson, una asistente al secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, también nos habló de los cánticos de colgar a Mike Pence. Como verán, el señor Cepeloni recoportó conversaciones sobre esos cánticos, pero optó por usar la confidencialidad sobre su comunicación con el presidente. Si bien el señor Cepeloni no quiso dar más detalles, la señorita Hutchinson dio más información. Vea eso. No fue sino hasta que Mark colgó el teléfono y me lo pasó a mí. Yo me fui a mi escritorio un par de minutos después. Él y Pat regresaron, posiblemente. Kirchner, estoy casi segura que Kirchner estaba ahí, pero sin duda Pat estaba ahí. Y recuerdo que Pat diciendo algo, Mark, tenemos que hacer algo. Literalmente están llamando que el vicepresidente se ha colgado. Y entonces Mark había respondido algo como, lo escucharon Pat, cree que Mark lo merece y que no. Entonces Pat dijo algo como, esto es actuar local. Hay que hacer algo más rápido. Y entonces se fueron a la oficina Mark. ¿Recuerdan una conversación en el día sobre la turba en el Capitolio cantando ¿Cuelguen a Mike Pence? Sí, recuerdo. Recuerdo escuchar sobre eso, sí. No sé si lo observé en televisión. Me pregunto sobre la confidencialidad. ¿Usted recuerda lo que puede contar sobre esos cánticos de colgar a Mike Pence? ¿Le puedo decir mi opinión sobre eso? Sí. Mi opinión es que eso es indignante. Que cualquiera sugiera ese tipo de cosas para el vicepresidente de Estados Unidos, que esa multitud esté cantando eso. Pensé que fue, era terrible. Pensé que era indignante. Y incorrecto. Y le manifiesté esto claramente. Cuando, con respecto a su conversación con Mark Meadows, usted específicamente mencionó su preocupación sobre el vicepresidente con él. ¿Y cómo respondió? Creo que hablé de la preocupación sobre el vicepresidente. Y una vez más, la naturaleza es su respuesta sin recordar exactamente en lo que la gente estaba haciendo, todo lo que se podía hacer. ¿Y qué hay del presidente? ¿Indicó si debía hacer algo para proteger al vicepresidente? Privilegio. Debe afirmarlo. Sí. Ese me instruye sobre el privilegio. Adicionalmente, el señor Cepiloni declaró que hubiera sido posible, según los comentaristas en la televisión, hablaban y decían que el presidente apareciera en el podio, en la sala de prensa para dirigirse a la nación. ¿Sería posible de que el presidente fuera al podio en la sala de prensa y hablarle a la nación en cualquier momento entre cuando primero le dio el consejo a las 2 de la tarde y 4 de la 17 de la tarde? ¿Hubiera sido eso posible? Hubiera sido posible, sí. Sí, hubiera sido posible. Acaba de escuchar al señor Cepiloni decir que el presidente Trump pudo ir a la sala de prensa para declarar y dar una declaración en cualquier momento Para decirle cuán fácil era eso, veamos un mapa de la Casa Blanca. El comedor privado del presidente está a la derecha, resaltado en azul, y el jardín de rosas, en donde el presidente filmó su video de ir a su casa, está a la derecha y está resaltado en verde. Señorita Matthews, ¿cuán rápido el presidente pudo haber ser puesto en cámara y dirigirse a la nación? Para aquellos que no saben es donde se ve la secretaria de prensa, teniendo entonces en la parte azul hay una cámara que está ahí todo el tiempo. Así que si el presidente hubiese querido dar una declaración y abordar al pueblo estadounidense, hubiese podido estar en la cámara de manera instantánea. Y la Casa Blanca también tiene oficinas que están ubicadas directamente detrás de esa sala de reuniones. Y si hubiese querido dar un discurso desde la oficina Oval, hubiéramos podido en menos de pocos minutos poder llegar a la oficina Oval para que hiciera eso en cámara. Gracias. Otros testigos han dado su postura sobre esa pregunta. Por ejemplo, el general Kellogg dijo que algunas personas del personal estaban preocupadas de que una aparición en televisión del presidente del micrófono en ese momento podría hacer que las cosas se empeoraran. Nos dijo que recomendaba en contra de dar una conferencia de prensa porque durante sus cuatro años en el gobierno de Trump, y lo cito, no hubo una sola conferencia de prensa limpia. Los asesores respecto del estado mental del presidente les preocupaba que pudiera llegar a decir el presidente. Cedo a la señora de Virginia. Gracias, a las dos de la tarde ya han escuchado que muchas personas de la Casa Blanca reconocieron que había una situación seria en el Capitolio. De manera personal, recuerdo que me evacuaron del edificio donde estábamos en ese momento antes de esa hora, porque se encontraron dos bombas caseras en el edificio cercano. Señorita Matthews, más o menos en esa época cuando estaba viendo la violencia en televisión y en medios sociales con sus colegas, también con Ben Williamson, un asistente de Mark Meadows, el director en ese momento de comunicaciones. Usted nos dijo que antes el presidente Trump, en el siguiente trip de las 2.24, el señor Williamson fue a ver al señor Meadows y usted también fue a ver a Kelly McEnany. ¿Por qué los dos hicieron eso? Ben y yo estábamos viendo la cobertura en una de las oficinas en la ala oeste y reconocimos que la situación estaba aumentando y escalando rápidamente y que el presidente tenía que estar ahí inmediatamente para decirle a esas personas de que se fueran a casa y que condenasen la violencia que estábamos viendo. Así que le dije que iba a hacer esa recomendación, que le iba a decir eso a Kelly y dijo que él iba a hacer lo mismo a Mark Meadows. Gracias. ¿Y qué hicieron los colegas suyos que también iban a ver a señorita McEnany? Vamos a ver lo que él dijo sobre este periodo de tiempo tan importante mientras llegaban los manifestantes al Capitolio. ¿Y cuándo fue y se dio cuenta de que era necesario decir algo? Bueno, parece que las personas están irrumpiendo el Capitolio en el edificio y parece que también hay simpatizantes de Donald Trump que estaban en la marcha y vamos a necesitar decir algo. ¿Y tenía una postura de si los simpatizantes de Donald Trump estaban allí en el meeting? Si recuerdo, le dije a Kayleigh que pensé que necesitábamos alentar a las personas que se detuvieran para que respetaran a las autoridades, las fuerzas del orden, y que se fueran a su casa. El presidente Trump estaba al tanto de que estaba la turba, pero no tomó ninguna acción para evitar esa ilegalidad. A las 2 y 3 llamó a Rudy Giuliani de nuevo y esa llamada duró 8 minutos. Después, a las 2 y 13, se irrumpieron al Capitolio. Uno de los Proud Boys, que está imputado de conspiración sediciosa, rompió una ventana y entraron por ahí un montón de manifestantes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Entraban en el edificio, el servicio secreto, le dijo al vicepresidente Pence en su oficina después de la cámara, lo tuvieron 13 minutos mientras estaban tratando de buscar un camino seguro para llevarlo a un lugar. Así que vemos en este momento lo que estaban viendo mientras estaban entrando. Estaban a pies de distancia, metros de distancia donde estaba el vicepresidente. Han ingresado al edificio. Sí, se está moviendo. Tenemos que movernos. si perdemos más tiempo, tal vez vamos a perder la posibilidad de irnos. Así que si vamos a irnos, necesitamos hacerlo ahora. Ganaron acceso al segundo piso y tengo a público más o menos a unos cinco pies de donde yo estoy. Copiado. Están ahora en el segundo piso, están avanzando. Tal vez deberían considerar salir ahora. ¿Me copian? Vamos a encontrar gente cuando avancemos. Repita. Se encuentran personas conforme salgan. Hay seis oficiales entre nosotros y la gente que está a unos cinco a diez pies. Quédense ahí. Estoy bajando para evaluar. Adelante. Si avanzamos rápidamente, podemos hacerlo. Tenemos humo abajo, humo desconocido por parte de los manifestantes. está comprometida esa ruta. Tenemos esta zona está segura. Sin embargo, vamos a pasar por otros manifestantes que están siendo retenidos. Hay humo desconocido. ¿Qué tipo de de dónde proviene este humo? ¿Me copian? Claro, estamos avanzando. Adelante. El personal del Consejo de Seguridad Nacional del Presidente continuaba viendo esto en tiempo real. En pantalla pueden ver pequeñas partes del chat del personal del Consejo de Seguridad. A las dos y quince estaban entonces golpeando las ventanas los manifestantes. Tres minutos más tarde, el personal dijo que el vicepresidente estaba siendo evacuado desde el piso del Senado. A las dos y veinticuatro se notó que aquí que los agentes del Servicio Secreto del Capitolio no se encuentra bien la situación. Y lo cito. Después vemos entonces los que trabajaban en el complejo del 6 de enero que tenían acceso a información importante y tenían la responsabilidad de reportar a los oficiales de seguridad nacional. Le pedimos a esta persona que dice entonces que los agentes de servicios no se encuentran bien en este momento. El testimonio ha sido modificado, la voz, por supuesto, para proteger la identificación de las personas. Los profesionales hablan de lo que se oía por los radios ese día. eso que aparece en la página, que el servicio no suena bien. Correcto. ¿Qué significa eso? Los miembros de protección del vicepresidente en este momento parecen temer por sus propias vidas. Hubo mucho griterío, muchos muchos llamados personales en la radio. Era perturbador. No me gusta hablar de ello. Hubo llamados para decir adiós a los familiares, etcétera. por cualquiera fuera la razón en el lugar, el grupo de protección del presidente pensó que esto se iba a poner muy feo. Y usted escuchó eso por el sistema de la radio. Correcto. ¿Cuál fue la respuesta a los agentes, los agentes del servicio secreto que están con ellos? Todos seguían diciendo era reasegurar. Creo que hubo conversaciones sobre refuerzos que venían, pero de nuevo era caos, solo hubo griterio. Obviamente usted dijo que era perturbador, pero ¿qué hizo que usted pusiera eso en cómo lo pone? Se estaban quedando sin opciones, se estaban poniendo nerviosos, sonaba como que nos pusimos, llegamos muy cerca de que el servicio secreto usara opciones letales o peor. En ese momento no lo sé si el vicepresidente estuvo en peligro, si el grupo de protección, si no teníamos la visibilidad, pero si están gritando y diciendo cosas y diciendo adiós a la familia, el lugar debe saber que esto puede ser a otro nivel. El próximo video muestra que la rabia estaba concentrándose en el vicepresidente Pence, o sea, la turba se concentraba en él. Esta mujer viene y nos dice Pence desató esto. entonces era como bueno, está bien, en mi mente, bueno, ahí está todo, mi yerno me mira y dice, quiero entrar. ¿Qué porcentaje de la multitud va a ir al Capitolio? 100%. Se ha propagado esto como un incendio que Pence nos ha traicionado y todos están marchando hacia el Capitolio. El millón, esto es una locura. Mike Pence no alzará la voz para Donald Trump. Mike Pence, traidor, traidor, Mike Pence nos ha jorobado en caso de que no lo hayan escuchado. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sigo escuchando que Mike Pence nos ha jorobado. Eso es la palabra. Sigo escuchando reportes de que Mike Pence la gente parecía enojada cuando iba al Capitolio. Sí, mucha gente parecía muy enojada. Díganos alguna de las cosas de lo que decían, si recuerda. Decían todo tipo, bueno, la gente gritaba todo tipo de cosas, estaban enojados. El vicepresidente Pence aceptaría los electores. Si pueden pensarlo, se estaban escuchando eso. Creo que el vicepresidente Pence iba a certificar los votos del colegio electoral o no certificarlos y eso ha cambiado, ¿correcto? Y entonces es una gran decepción. Hay cientos de personas muy decepcionadas. El presidente Trump no trató de llamar a los miles de simpatizantes decepcionados. En vez de hacer eso, en el mismo momento en el que la violencia se estaba descontrolando, Donald Trump mandó el tuit de las 2 y 24. El presidente dijo, Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que tendría que haber hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución. A pesar de saber que el Capitolio había sido irrumpido y estaba la turba dentro del edificio, él llamó al vicepresidente Pence un cobarde, le echó toda la culpa a él por no parar la certificación. Él puso entonces, lo hizo el objetivo de su propio vicepresidente. Señor Pottinger, le podemos preguntar acerca de su reacción a ver el tuit de a las 2 y 24. Ustedes usaron el ejemplo, el presidente Trump estaba añadiendo leña al fuego. Señor Pottinger, usted renunció después de ver ese tuit. ¿Nos podría decir por qué? Sí, bueno, eso fue muy pronto, poco después de regresar a la Casa Blanca, comencé a ver por primera vez estas imágenes en televisión del caos que se estaba desarrollando en el Capitolio. Uno de mis asesores me entregó una hoja de papel que tenía el tuit que usted acaba de leer y lo leí y me perturbó mucho. Me perturbó y preocupado de que el presidente estaba atacando al vicepresidente Pence por cumplir con su deber constitucional. Así que el tuit me vio como el opuesto de lo que se necesitaba en ese momento, que era bajar la tensión y por eso dije que se veía como echándole leña al fuego. Fue en ese momento que decidí que iba a renunciar, que ese sería mi último día en la Casa Blanca. Simplemente no quería estar asociado con los eventos que se desarrollaron ese día en el Capitolio. Gracias. Señorita Matthews, ¿qué reacción tuvo usted al tuit del presidente en relación al vicepresidente Pence? Era obvio que la situación en el Capitolio era violenta y estaba escalando rápidamente, así que pensé que el tuit sobre el vicepresidente era lo último que hacía falta hacer en ese momento. Y recuerdo pensar que esto iba a ser malo porque él estaba dando más bien la luz verde a que las personas hicieran eso, diciéndoles que lo que estaban haciendo en el Capitolio, en las escalinatas del Capitolio y en el propio Capitolio él estaba bien y que tenían justificación para estar así. No tenía que estar haciendo eso. Le tendrían más bien que haber dicho a las personas que se fueran a casa y condenar la violencia que estábamos viendo. Yo soy un tipo de persona que he trabajado con él en la campaña, he viajado por todo el país, he ido a muchos mitines con él y he visto el impacto que sus palabras tienen en sus simpatizantes. Todo lo que él dice, ellos se aferran a eso. Y en todos los tweets también, en ese momento de que él mandara ese tweet sobre Mike Pence era echando leña al fuego y haciéndolo todo mucho peor. Gracias a ambos. Y ahora veamos lo que otros también nos dijeron sobre la reacción sobre ese tweet. No recuerdo exactamente escuché sobre ese tweet, pero mi reacción es que es un tweet terrible y discrepo con el sentimiento que tiene y pensé que estaba incorrecto. ¿Cuál fue su reacción cuando vio el tweet? Extremamente no ayudaba. No era el mensaje que necesitábamos en ese momento. no iba las escenas en el Capitolio solo iban a empeorar a partir de ese momento. Esto no iba a ayudar a la situación. ¿Le preocupaba de que empeorara? Sin duda. Señora Hutchinson, ¿cuál fue su preocupación? Como miembro del personal que trabajo para siempre representar al gobierno de la mejor manera que puedo y las cosas buenas que ha hecho para el país, recuerdo sentirme frustrada, decepcionada y fue una cosa personal. Me sentía muy triste como estadounidense estaba esto era repugnante esto era antipatriótico antiestadounidense estábamos viendo el edificio del Capitolio que estaba siendo atacado por una mentira. Como verán las 2 y 26 el vicepresidente tuvo que ser evacuado a un lugar seguro por segunda vez estaba a 40 pies de distancia de los manifestantes. Todo escaló después de ese tuit. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hizo el presidente Trump en ese momento? Volvió a llamar a senadores para retrasar el conteo electoral. Mientras que el vicepresidente estaba siendo evacuado al Senado, el presidente Trump llamó al senador Toby Topper, uno de los más simpatizantes en el Senado, y se recuerda que tuvo que evacuar, entonces tuvo que colgar la llamada. Escuchemos lo que él dijo. Él no llamó a mi teléfono, llamó a alguien más. Llamaré a otra persona y me lo pasaron. Le dije, señor presidente, no hacemos mucho trabajo porque acaban de sacar a su vicepresidente. De hecho, le cortaré. ¿Debo irme? El Senador Josh Hawley también tuvo que salir huyendo. A esa tarde, antes de la sesión conjunta, él pasó por la parte de este del Capitolio. Como pueden ver en esta foto, él levantó el puño con solidaridad con los que estaban protestando en los portones. Hablamos con los oficiales de policía que estaban en ese momento y nos dijo que el senador Hawley emocionó a la turba y entonces me molestó mucho porque él estaba protegido por los oficiales con esa barrera. El senador Hawley huyó después de que esos manifestantes que él ayudó a alentar irrumpieron en el Capitolio. Vean por sí mismos. Piensen en lo que hemos visto. Violencia innegable en el Capitolio. El vicepresidente siendo evacuado a un lugar seguro por el servicio secreto. Los senadores corriendo por los pasillos para huir de la turba. Como comandante en jefe, el presidente Trump, con su deber de proteger al Capitolio, su personal, todo su personal, el senior lo entendió. ¿Usted cree, Jared, que el presidente tenía la obligación de asegurar la transferencia pacífica de poder? Sí. ¿Usted cree que el presidente tiene la obligación de defender todos los tres poderes del gobierno? Así lo creo. Y supongo que también concuerda de que el presidente tiene una obligación particular de cuidar de que las leyes se cumplan. Esa es una de las obligaciones del presidente, correcto. Es decir, le pregunto cuál es su deber. Bueno, hay un deber constitucional como comandante en jefe. Y ese era mi tema más importante como asesor de seguridad nacional. En vez de cumplir con sus deberes de la Constitución, el presidente Trump le permitió a la turba lograr esa demora que él esperaba que lo manteniese en el poder. Reservo mi palabra. Ahora le pido a las personas que se encuentran aquí que se sienten hasta que la policía del Capitolio saque a los testigos de la sala. Ahora, declaro que el comité está en receso durante un periodo de tiempo de 10 minutos. 9 de la noche, 11 minutos. Este es el primer receso de la audiencia. Mucho para repasar. Lo estaremos haciendo con nuestros invitados. Vamos a ir con Yone Molinares también. Les diría que a mí lo que más me sorprende hasta el momento, y no sé si a Yone también, es lo que dijo un testigo a quien le protegieron la identidad porque en las comunicaciones había un mensaje entre los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional que en su chat, en su conversación digital, decían que no se oye muy bien al servicio. Hablaban del servicio secreto, de los agentes que protegían al vicepresidente Pence dentro del Capitolio. Lo que reveló esta gente es que a él, las fuentes de seguridad le dijeron que los agentes del servicio secreto que protegían al vicepresidente Pence ese 6 de enero temían por sus vidas y temían por sus vidas al punto que empezaron a llamar a despedirse de sus seres queridos. Ese era el nivel de temor que tenían al estar dentro del Capitolio de una turba enfurecida porque Pence no había querido violar la ley. Voy con Yone Molinares al complejo del Capitolio. Yone, diría, ese es uno de los testimonios más dramáticos de la noche de lo que está presentando la comisión en esta audiencia. Y además hay video diferente, digamos, de algunos de los momentos dentro del caos que se estaba viviendo dentro del Capitolio. ¿Qué tan cerca estaban realmente los insurrectos del pleno del Senado y el pleno de la Cámara? Y muy cerca también del vicepresidente. Realmente, después de todo lo que se conoce, el vicepresidente y toda la seguridad y su familia terminaron por escaparse por segundos nada más de esta turba. Todo esto muestra una película de caos, un desgobierno que reinó durante estas horas. Y sobre todo, Juan Carlos, la cantidad de documentos que muestran no había un solo récord oficial de la actividad del presidente. Normalmente, todo eso se detalla con mucho cuidado en los récords oficiales de llamadas, actividad en los diarios, nada de eso. Incluso la fotógrafa oficial se le ordenó no tomar una sola fotografía. ¿Dónde estaba Donald Trump? La comisión dice que estaba en el comedor viendo el canal Fox y no desoyó, ignoró absolutamente todas las llamadas, los ruegos de los asesores y el caos que había dentro de la misma Casa Blanca que nadie sabía cómo hacer para convencer al presidente. Desde la 1 y 15 de la tarde hasta las 4.17, el presidente no se movió. Incluso el mismo abogado de la Casa Blanca decía que en cualquier momento el presidente daba tres pasos y podía llegar a la sala de conferencia a dirigirse a la nación. No estaba interesado. Donald Trump estaba deleitado viendo cómo esta turba estaba saltando al Capitolio y estaba buscando a los líderes del Congreso, buscando al mismo presidente Mike Pence, quien la turba estaba ya gritando que lo querían ahorcar. Mientras tanto también se escuchaban los desórdenes empujando. Y también, Juan Carlos, un punto importante, un policía corroboró el argumento y la declaración de Cassidy Hutchinson sobre este forcejeo dentro del carro en donde iba Donald Trump, donde el servicio secreto no lo dejó llegar al Capitolio, Juan Carlos. Esos son algunos de los de los días. Muchas gracias, Ione Molinares, desde el complejo del Capitolio. Y como lo decía Ione, parte de lo que ha declarado la comisión es que Donald Trump no detuvo lo que estaba ocurriendo porque era lo que quería que ocurriera, que se frenara el conteo de votos. Y no hemos todavía repasado las tres horas, pero está claro que seguía llamando a senadores para intentar demorar ese proceso. Voy con nuestros analistas para esta primera intervención. Esta noche nos acompañan Rocío Vélez, estratega republicana, Octavio Pescador, es analista independiente, y también se une desde Francia Rafael Peña al ver para ayudarnos a analizar. Voy a comenzar con Rocío. Rocío, lo que has escuchado hasta hoy. Bueno, hoy por lo menos he podido escuchar quizás la parte de la persona que le cambiaron la voz, el anónimo, ¿no? Y algunas de las declaraciones de los distintos testigos que han tenido a través de todas estas vistas. Y lo único que pienso es si cuando hagan el receso y a la vuelta van entonces a poder llamar al testigo que creo que es el más importante de todos, que es Donald Trump, porque sería como una forma, ¿verdad?, de darle un ciclo y un giro a todo esto. Han estado hablando de lo que dijo el presidente en ese momento, o qué no hizo, o quién vio qué no hizo el presidente, qué dejó de hacer. Y yo creo que ya estamos en un momento donde el comité, ¿verdad?, estas audiencias, cuando se dio en Watergate, pues teníamos un 70% de la población detrás de todos estos esfuerzos y también de la comisión de septiembre 11. Y en este momento, pues lo que nos hace falta es de parte de esta comisión que tengan el mismo inco que han tenido con todo este tipo de testigos y toda esta prueba que han desfilado, y entonces que lo pongan del otro lado también al mismo presidente, a lo mejor niega y obviamente reclama su poder, ¿verdad?, indemnificación que no podrá él testificar, pero yo creo que le corresponde, especialmente a Liz Cheney, tratar de lograrlo en cualquier momento. Voy a Francia con Rafael. Reacción a lo que has escuchado esta noche, Rafael, estos nuevos testimonios, tanto de los testigos anónimos como lo que han ido revelando los dos exfuncionarios que estaban dentro de la Casa Blanca. Total, muy devastador todo lo que se ha dicho en referencia al expresidente Trump, especialmente porque viene de personas que habían dedicado sus vidas a servirlo. Republicanos del más alto rango son personas que habían apoyado a Trump en su campaña a pesar de todo lo que había pasado y sin embargo se ven obligados a salir a defender la constitución, que es exactamente lo que Trump no hizo. La primera obligación de un presidente es proteger las leyes del país y la ley principal que es la constitución y la base es el paso pacífico del poder en los Estados Unidos. Eso es lo que Trump no hizo, no solamente el día del 6 de enero con la turba, sino todo lo que se planificó. Voy a Los Ángeles con Octavio. Octavio, decía yo al comenzar este segmento estamos en un receso de unos 10 minutos y seguirán los testimonios, esperamos video de Trump, que personalmente lo que más me impactó es ese testimonio anónimo de una fuente de seguridad quien explicaba lo que estaban conversando los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional en el sentido de que los agentes del servicio secreto que protegían al vicepresidente Pence de quien la turba decía debía ser ahorcado por traicionar a Trump, es decir, por no violar la ley, temían tanto por su vida que empezaron a llamar a sus seres queridos a despedirse. ¿Esto qué tanto puede calar en el público? Como decía Rocío, en el caso de Nixon había una mayoría de la opinión pública que respaldaba el proceso. ¿Esto es simplemente una versión de oídas o esto va a seguir minando la credibilidad de Trump y de lo que se ha intentado demostrar ahora es que esto fue planeado, deliberado y que era un intento de golpe de Estado? Buenas noches, Juan Carlos. Sí, dibuja muy bien la personalidad y las prioridades de Donald Trump en ese momento y en general porque gente que está entrenada, especializada y sabemos que es el servicio de élite quien protege y defiende al presidente y el servicio secreto, al vicepresidente y demás, viola muerte. Eso de hablarle a una familia, alguien que está entrenado, que están entrenados bajo estrictas medidas de fidelidad en términos de los riesgos potenciales, se dieron cuenta que era muy vulnerable su posición. En dos ocasiones mencionaron o en los testimonios estuvieron a 40 pies, es decir, a un par de metros, literalmente, de tomarlo. Y la responsabilidad de esos agentes era defender con su vida a su encargado, a su jefe, al vicepresidente. Y el presidente, con ese tweet que manda y que es, digamos, que el parteaguas, Juan Carlos, lo que definen al menos varios de los testimonios como el punto de quiebre entre Trump y todo lo que se hizo, aunque dijo el testigo, yo estoy muy orgulloso de lo que se logró en política exterior, relaciones, pacificación, una serie de cosas, ese momento me hizo totalmente cambiar de opinión y deslindarme de ello. también en el caso de algunas de las mujeres que testificaron fue muy emotivo la descripción del sentido patriota que se vio vulnerado en ella, en su concepción de la responsabilidad del servidor público y del presidente al hacer las declaraciones que hizo en el momento que tuvo. Lo dibuja muy claramente, como dice Rocío, quizá lo conveniente sería tenerlo frente o en la palestra y declarando. Lo vemos difícil, pero este retrato que se hace le da pie a los independientes. Recordemos que estos audiencias, también lo comenta Rocío y lo has comentado tú en otras ocasiones, se trata de incidir en la percepción de aquellos que van a definir la elección de inmediato y la presidencial. De inmediato porque ya estamos en el 2022 y esos independientes han sido muy claras las tendencias, tanto republicanos como demócratas. ¿Quién está poniendo atención? Mucho más los demócratas que los republicanos, pero esos independientes sí han paulatinamente con estas audiencias tenido un cambio en su percepción. Quizá le pueda ser favorable a los demócratas para no perder tanto en la intermedia y veremos qué sucede hacia la reelección. Hacia la elección, bueno, la posible reelección de Biden, que incluso ya se maneja en algunos nombres si no contiende, que va a ser muy convulsionado el Partido Demócrata si se da el caso, pero ya se está viendo ese efecto de estas audiencias sobre ese grupo. Y vuelvo con Rafael. Rafael, uno de los puntos que han intentado hacer en la comisión esta noche es respaldar el testimonio de Cassidy Hutchinson que había sido puesto en duda. Se había dicho que ella estaba simplemente contando versiones de la evidencia como abogado que has escuchado hoy decías esto es devastador. Se sigue armando el caso y tenemos que destacar esta comisión no puede acusar formalmente a Donald Trump o a nadie. Puede recomendarle al Departamento de Justicia que lo haga y no sabemos si el Departamento de Justicia avanza o no, pero como elemento probatorio ¿qué tanto va a pesar esta noche? Es muy importante, muy importante no solamente del punto de vista legal sino del punto de vista como bien decía de opinión pública. Opinión pública que está preparándose para que cuando llegue el momento que el Departamento de Justicia tenga que evaluar si procede o no con un encauzamiento del expresidente Trump es necesario que la opinión pública norteamericana esté en condiciones para algo que nunca anteriormente había sucedido. Yo creo que estas audiencias han servido para eso para aún dentro del Partido Republicano es que cada vez hay más y más personas que se van alejando de la figura del expresidente Trump. Así que la parte legal, la decisión grande que tiene que hacer el fiscal general Merrick Garland es tenemos los elementos para encauzar y yo creo que con lo que se ha presentado hasta ahora hay elementos para encauzar pero hay un segundo una segunda parte en todo esto si encauzamos por qué proceso va a tener que pasar Estados Unidos qué divisiones va a traer eso qué va a pasar durante los meses y meses que va a durar un juicio contra un expresidente es una decisión tan difícil tan devastadora para un fiscal general poner al país por un proceso que al final el voto de una persona en un jurado puede cambiarlo todo porque en todo caso criminal aquí estamos viendo que hace falta unanimidad para que una persona sea convicta yo creo que hasta ahora el resultado más más básico de estas audiencias es que yo creo que el expresidente Trump ya no es un candidato verdaderamente el que tiene la unanimidad del partido el partido republicano está buscando otras caras gracias Rafael Rocío Octavio y Oni vamos a regresar la audiencia ya comienza vamos a esta segunda parte de la sesión de hoy como escucharon es lo que el personal señor le decía de hacer pero se resistió y siguió resistiéndose por casi dos horas mientras lo único que hizo el presidente fue publicar dos tweets uno a las 2.38 y otro a las 3.13 uno decía y cito quédense de manera pacífica el otro decía permanezcan de manera pacífica el presidente ya sabía que la turba atacaba a la policía y había invadido el Capitolio ningún tweet condenaba la violencia ni le decía la turba de irse del Capitolio y dispersense para entenderlo obvio era que el presidente Trump no cumplía con su situación entiendan lo que dijo su hijo Don Junior estos mensajes contienen lenguaje violento agresivo como ven Don el hijo le envió un mensaje texto al señor Mark Meadows y le dijo debe condenar esto inmediatamente la policía del Capitolio y ese tweet no alcanza lo estoy impulsando fuertemente estoy de acuerdo Don hijo respondió es por lo que uno hace esto joderá todo su legado si empeora esto es lo que Donald hijo dijo a que se refería a las 2.58 cuando usted dijo que el señor Meadows tiene que ir a los extremos sobre ese tema que quiere decir una referencia de meter todo una referencia al padrino Sean Hannity también concordaba y buscó ayuda en Mark Meadows luego del segundo tweet del presidente como ven el señor Hannity envió un mensaje texto a las 3.31 diciendo que debe enviarle una declaración a la turba que se pasen del Capitolio el señor Meadows respondió que se está encargando Donald hijo y Sean Hannity no eran los únicos que le imploraban al presidente que le hablara a la nación y le dijera a la turba de irse a su casa irse a su casa durante el ataque el señor Meadows recibió mensaje texto de miembros republicanos del Congreso de funcionarios actuales y previos del gobierno de Trump el personal del presidente sabían que el presidente debía hablar públicamente para que la turba parara veamos algunos de estos mensajes textos Laura Ingram de Fox News dijo el presidente debe decirle a la gente en el Capitolio de irse a su casa el ex secretario de la Casa Blanca Mick Mulvaney dijo Mark debe detener esto ahora Brian Kilmeade de Fox dijo pónganlo en la televisión destruyan destruye todo lo que ustedes han logrado cuando entrevistamos a Pat Cipolloni el abogado de la Casa Blanca nos dijo que sabía que los dos tweets del presidente no alcanzaban escuchemos que dijo usted creyó que los dos tweets era lo que usted pedía no creo que necesitaba hacerse más creo que una se necesitaba una declaración pública que se hiciera cuando usted habla otros del personal pensando que debía hacerse más o que el presidente debía decirle a la gente de irse a su casa a quien pondría en esta categoría bueno pondría a Pat Philbin a Eric Hirschman por supuesto a Mark Meadows Ivanka y una vez que Jared llegó ahí Jared el general Kellogg y probablemente me falta alguien pero bueno Kaylee me parece que estaba ahí pero no sé Dan Scabino y quien en el personal no quería que la gente se fuera del Capitolio del personal en la Casa Blanca no puedo pensar en alguien que alguien que ese día no quisiera que la gente saliera del Capitolio una vez que se supo especialmente cuando comenzó la violencia lo que quiero decir ¿y qué ha de el presidente? sí dijo ella dijo el personal así que eso fue lo que contesté no eso dije en la Casa Blanca lo siento pido disculpas pensé que dijo el resto del personal no puedo revelar comunicaciones pero obviamente me parece sí pongamos una pausa en esa última declaración si bien Pat Cepeloni se cuida de lo que puede o no decir por la confidencialidad no hay ambigüedad de lo que dijo casi todos querían que el presidente Trump instruyera a la turba a irse el presidente Trump se negó para entender cuán inadecuado eran los tweets del presidente examinemos su tweet de las 2.28 veamos qué sucedía en ese momento rompieron la ventana hay barricadas en las puertas hay gente que está inundando los pasillos no hay salida se nos acaba de decir que hay gas lacrimógeno en la zona de la rotonda y se nos ha dicho que nos pongamos nuestra mascarillas antigas pasamos de una protesta pacífica y esta es una situación muy peligrosa hay se me dice que estos manifestantes adentro a lo largo de las ambas cámaras y hay ahora gas lacrimógeno dentro de la rotonda del capitolio de miembros que están en la cámara que se les dice que se pongan sus mascarillas señorita Matthews luego del tweet del presidente Trump sobre el vicepresidente Pence usted nos dijo que habló inmediatamente con Kayleigh McNanny que le dijo a ella y a donde fue ella después 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 del tweet del vicepresidente vi que el presidente necesitaba inmediatamente mandar un tweet condenando la violencia de lo que estábamos viendo y que tenía que hacer una llamada a la acción para decir a esas personas que se fueron del capitolio y ella estuvo de acuerdo y fue al comedor para encontrarse al presidente entrevistamos a la señorita McNanny y otros que estaban en el comedor instándolo a realizar una declaración la señorita McNanny dijo que fue a la sala de prensa sobre este habló sobre este tweet que le dijo ella cuando volvió me dijo que se había mandado un tweet y le dije que pensé que el tweet no fue suficiente que hacía falta una llamada a la acción y tenía que condenar la violencia y estábamos en una sala llena de personas pero las personas no estaban prestando atención así que me tiró directamente y muy callado compartió conmigo que el presidente no quería incluir ningún tipo de mención de paz en ese tweet y tuvieron que convencer las personas que estaban en la sala así que hubo un intercambio de opiniones con diferentes frases para lo que él se sintiera cómodo escribir y no fue hasta que Ivanka Trump sugirió la frase que se permanezcan en paz y al final estuvo de acuerdo en incluirla el presidente se resistía a escribir una manténganse pacíficos en un tweet dijo que los agitadores estaban haciendo lo que debían hacer y también hacían lo que el presidente Trump quería el mensaje del presidente Trump era escuchado claramente por el organizador que tengan el mitin a las 2.38 dijo el presidente no es ignorante ni ignora lo que hacen sus palabras en este video ustedes verán video de vigilancia de la rotonda que muestra a los Oath Keepers incluyendo a Jessica Watkins que le han levantado cargos por conspiración la escucharán y comunicándose con otros mientras informan sobre el tweet de 2.38 del presidente en tiempo real advertimos a la audiencia que este video tiene lenguaje fuerte CNN acaba de decir que evacuaron a todos los miembros del congreso a una sala de seguridad no hay un lugar seguro en Estados Unidos para estos malditos en este momento le digo eso si esperan que comprendamos que no estamos bromeando es el principio militar 105 el principio militar 105 una una cueva significa tumba Trump puso un tweet por favor respalden a nuestra Capitolio no los no les hagan daño eso es decir mucho por lo pero por lo que no dijo no dijo que no hiciéramos nada a los legisladores bueno no dijo que paráramos dijo que apoyemos a la capital de Capitolio están en nuestro lado y son buenas personas así que las cosas se están poniendo calientes lo vi en la televisión y se ve se ve esto se ve muy radical CN dijo que Trump desató esto que lo está promoviendo y que está viendo al país incendiar dos semanas antes de irse del despacho él nos está yendo del despacho no importa lo que digan estamos estamos en el domo principal nos va muy bien están lanzando granadas están disparando a la gente cuídense cuídense que Dios los bendiga y sigan adelante adelante Jess haz lo que tú sabes hacer para vivimos para esto todo lo que para todo lo que nos entrenamos vamos al Capitolio lo estamos irrumpiendo ahora ahora vimos como los simpatizantes del presidente Trump reaccionaron a su tuit señor pottinger dijo que usted considera el tuit enviado en este momento inadecuado dada la urgencia a la crisis que en su opinión era necesario sí era insuficiente me puede contar entre los que estaban esperando que hubiera un llamado inequívoco para que se fueran del Capitolio que la gente se fuera para sus casas creo que eso es lo que estábamos esperando algo más claro y no tan ambiguo porque tiene ese poder sobre su gente señorita Matthews dijo sobre un comentario de que el presidente no debía condenar la violencia puede hablar sobre su reacción nuestra conversación empezó en la oficina de prensa después de que el presidente mandó esos dos tweets que me parecieron insuficientes y una colega sugerió que el presidente no debería condenar la violencia porque pensaron que podía ser darle entonces una ganancia a los medios si iba a condenar a sus simpatizantes yo estuve en desacuerdo y pensé que eso condenar la violencia tiene que condenarse de manera irrefutable y tener esa llamada a la acción de que se fueran a casa y entonces sucedió un debate y yo me frustré por eso y mis colegas estaban al tanto de eso no puedo creer que estábamos teniendo esa discusión durante ese momento hablando de la política de un tuit y sin preocuparse entonces de la realidad sino de lo que pensarían los medios durante la violencia del Capitolio entonces dije les parece que estamos ganando pero creo que no estamos ganando y reiteré de nuevo que pensé que el presidente tenía que condenar la violencia porque no importaba si viniese de la derecha o de la izquierda que uno debe condenar la violencia todas las veces escuchamos hoy como en la órbita el presidente lo impulsaba a hacer más a decirle a la turba a irse del Capitolio una de estas personas era el líder republicano Kevin McCarthy pudo contactar al presidente por teléfono y que enviara a los simpatizantes a su casa el presidente se negó el líder McCarthy pidió ayuda a Ivanka Trump que estaba en la Casa Blanca y a Jared Kushner que ese momento había regresado de un vuelo del medio oriente entonces en algún punto el señor McCarthy llamó a escribir y era y eso fue transferido al presidente eso es correcto es lo que recuerdo ¿estuvo usted involucrada en transferir esa llamada? sí vale ¿dónde estaba el presidente en el momento que tomó esa llamada? estaba en el comedor usted personalmente se contactó con el presidente para respaldo moral yo ya había hablado con el presidente lo llamé le dije que hay que hacer una declaración asegurarnos de calmar a los individuos el señor McCarthy dijo que había estado en contacto con el presidente indicó que había tenido alguna conversación no recuerdo si fue con el presidente o alguien en la Casa Blanca pero expresó frustración de no tomar en serio las circunstancias le pedí a Kevin McCarthy como líder republicano sobre esto y me dijo que que llamó a Donald finalmente consiguió a Donald Trump y le dijo usted tiene que ir a la televisión usted tiene que ir a Twitter tiene que decirle esta gente que sabe y saben que el presidente dijo esto es lo que está pasando así que Kevin estas son mis personas no estos son y Kevin respondió no son su gente literalmente entraron a mi oficina y mi personal está corriendo temen por sus vidas y la respuesta del presidente fue a Kevin Fuesca al frente y dijo bueno Kevin creo que están más molestos sobre la elección que bueno que tú y bueno entonces ves reportes generalizados de Kevin McCarthy y el presidente teniendo básicamente una conversación de palabrotas porque el presidente básicamente está diciendo no yo estoy yo estoy bien con esto el líder McCarthy el presidente de Estados Unidos tiene una sala de prensa a pasos del salón oval las cámaras están encendidas día y noche porque no ha ido y dicho eso ahora yo le dije al presidente lo que espero que lo haga espero que lo haga y habló con su secretario hablé con el presidente hablé con otras personas en la casa blanca quien más contactó al señor Trump que usted sepa esa tarde sobre el ataque al Capitolio creo que en un momento McCarthy oí que mi teléfono llamó apagué la ducha era el líder McCarthy tengo una buena relación con él dijo que se estaba todo poniendo muy feo por favor cualquier cosa que pueda hacer para ayudar lo agradecería no recuerdo un pedido especial cualquier cosa que puede hacer y tuve el sentido de que estaban asustados cuando usted dice ellos está diciendo McCarthy y la gente del Capitolio él estaba asustado sí el líder McCarthy que era uno de los mayores las personas que más respaldaba al presidente le imploraba por ayuda el presidente lo rechazó se negó intentó llamar a los hijos del presidente Mike Gallagher también le imploró al presidente a detener el ataque señor presidente usted tiene que detener esto usted es la única persona que puede decirles que paren esto que lo paren la elección terminó que esto termine el presidente electo Joe Biden también salió en vivo en televisión a exigir que el presidente le dijera la turba que se fueran insto al presidente Trump para que vaya en televisión nacional ahora para que cumpla con su juramento y defienda la constitución y exija un fin al sitio hubo un pedido desesperado de todos de hacer que el presidente Trump hiciera cualquier cosa todo lo que ocurría y el presidente aún así no actuó cedo la palabra a mi compañera de Virginia gracias señor Kinzinger el presidente Trump finalmente entonces cedió a los ruegos de los demás y le pidió a la gente del Capitolio que hiciera algo más a las 4 y 17 187 minutos más de 3 horas después de que él dejó de hablar en la elipse después de que dejó de hablarle a una turba que él había enviado armada al Capitolio ahí fue que mandó un tweet en un video que le dije a los insurrectos que fueran a casa diciéndoles que eran especiales y que los quería para esa hora ya la violencia estaba mucho más allá ya que los agentes del orden público estaban buscando refuerzos y estaban ya todos los políticos en un lugar seguro ya estaba todo muy claro los insurrectos no iban a tener éxito esto es lo que se mostraba en Fox News el canal que el presidente Trump estaba viendo toda la tarde regresamos con Brett Barrett Brett ¿qué tienes? nuestro equipo del Pentágono está confirmando que el Departamento de Defensa ha movilizado a toda la Guardia Nacional de DC 1800 tropas para que estén listas el secretario del ejército dice que está estableciendo oficina en el FBI el FBI también está enviando efectivos al Capitolio no es coincidencia entonces que el presidente Trump finalmente cedió y entonces salió a las 4 y 3 al Jardín de Rosas empezó se redactó algo que él iba a leer pero se negó a usarlo como pueden ver en pantalla se puede ver aquí está que dice el presidente lo ha visto tiene un sello dice pidiéndoles que se vayan de la zona del Capitolio que fueran a casa de manera pacífica el presidente se le urgió que leyera ese guión pero habló por su cuenta Erin Kershner y Mick Luna estaban con el presidente cuando estaba dando el discurso veamos lo que tenían que decir tomas que no se han visto anteriormente cuando él estaba grabando el video al final estas observaciones que estamos viendo no fueron las declaraciones que el presidente hizo desde el Jardín de las Rosas ¿sabe por qué el presidente decidió no utilizarlas? no lo sé no sé por qué ¿el presidente utilizó declaraciones escritas o simplemente improvisó? según lo que sé fue improvisado dígame cuándo ¿quién está detrás mío? ya se fue estamos listos sé conozco sé su dolor sé que están dolidos tuvimos a ver entiendo su dolor sé que están dolidos tuvimos una elección que fue robada de nosotros fue una elección por lejos y todos lo saben en especial el otro lado pero deben irse a su casa ahora debemos tener paz debemos tener ley y el orden hay que respetar al personal de seguridad no queremos que nadie salga lastimado es un periodo de tiempo difícil no ha habido un tiempo así en que algo así ocurra en que pudieran sacarlo sacárnoslo de todos de mí de ustedes del país esta fue una elección farudelenta pero no podemos jugar de la misma forma que ellos hay que tener paz los amamos vayan a casa los queremos son especiales ven lo que sucedió ven como los otros que son especiales y ven como los otros que son tan malvados entiendo como se sienten pero vayan a su casa y vayan en paz cuando llega básicamente el presidente acababa de terminar de grabar el video entonces básicamente se estaba retirando hubo conversación de que el presidente publicara un segundo video ese día no que yo recuerde cuando terminó su video creo que todos estaban como el día ha terminado la gente estaba agotada estaba muy que agotada cuando usted dice ellos esas personas todavía en el capítulo en ese punto no es cierto había gente en el capítulo pero creo que en este momento la fuerza de seguridad tendría que mirar pero creo que la fuerza de seguridad o se estaban ingresando o se estaban por hacer cargo creo que la gente estaba agotada emocionalmente a ese momento para cuando se hizo el video agotados emocionalmente en la Casa Blanca esto es lo que estaba pasando al mismo tiempo en el Capitolio les alertamos que también contiene violencia y un lenguaje obsceno sigan empujando no pierdan el impulso hay otro oficial que está inconsciente en la terraza en la terraza oeste necesitamos mascarillas antigas necesitamos que nuestros patriotas no se quieren ir mientras que el presidente se negó incluso a levantar un dedo para ayudar otros líderes honraron su promesa y después de que el Capitolio se despejó comenzaron su sesión de nuevo aquí vemos fotos de los líderes del Congreso justo después del ataque el video es una llamada que tuvieron aproximadamente las 4.45 con el secretario de Defensa Chris Miller no vamos a dejar que esta gente impida que terminemos nuestro trabajo necesitamos que el edificio esté claro para que podamos regresar a la sesión y terminemos con el trabajo tan pronto como se pueda amén señor señor secretario es el senador Schumann alguna gente aquí en la capital creen que tomaría varios días garantizar la seguridad en el edificio ¿está de acuerdo con ese análisis? no estoy en el lugar no estoy de acuerdo con ese análisis entonces entonces ¿qué es lo más pronto que podríamos reanudar con seguridad nuestro trabajo en el Senado y en la Cámara? lo más pronto que podríamos reanudar el trabajo esta es mi evaluación prefiero estar en el lugar preferiría estar ahí pero debo estar aquí diría mejor caso estamos viendo 4 o 5 horas el vicepresidente también estaba desde el sitio donde estaba en evacuación con la conversación con el secretario de defensa Miller y otros líderes militares después del video de las 4.17 veamos algunas fotografías nunca han visto del vicepresidente durante ese momento y las conversaciones con los líderes militares para asegurar el Capitolio y asegurarse que todo el mundo estuviera a salvo vicepresidente Pence hubo 2 o 3 llamadas con el vicepresidente estaba muy animado y emitió órdenes muy explícitas muy directas inequívocas que no hay duda de eso y puedo darle las citas exactas me parece de los registros que tengo pero estaba muy directo muy firme al secretario Miller que los militares vengan acá que la guardia venga acá para lidiar con esta situación etcétera como escucharon al principio de la audiencia el presidente no llamó al vicepresidente o a nadie de los agentes del orden público el gobierno de Washington ni a los militares ni una sola persona pero si el general Milley escuchó de Mark Meadows y la llamada sucedió también con el vicepresidente Pence eso les dice a ustedes todo lo que necesitan saber del presidente Trump y su incumplimiento a sus deberes abandono de sus obligaciones dijo esto de lo que recuerdo dijo debemos destruir la narrativa de que el presidente vicepresidente está tomando todas las decisiones debemos establecer la narrativa de que el presidente aún está a cargo y que las cosas están estables de inmediato interpreté eso como política 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 una alerta para mí en lo personal no tomar acción pero recuerdo distintivamente y no hago narrativas políticas mientras el presidente Trump y sus consejeros estaban agotados otros líderes mantuvieron su promesa de hacer lo correcto quizás era agotador que el presidente presentara ese video pero piensen en los agentes del orden público que fueron atacados por la turba ese día el presidente Trump había citado esa turba a Washington y ¿qué pasa con el presidente Trump? viendo televisión le dijo mandó tweets a los senadores para que retrasaran el voto llamó a Rudy Giuliani también discutió con su personal que estaba diciéndole a él que parara ese ataque señorita Matthew ¿cuál fue su reacción de la turba ese día? a mí me impactó el hecho de que decidió empezar el video diciendo que había habido un robo de elección era una mentira después que el video sucedió me sentí un poco aliviada porque al final sí le dijo a las personas que fueran a casa pero eso fue justo después diciéndoles también que los queremos ustedes son muy especiales y eso me pareció que fue contraproducente porque es que no distinguió que las personas que asistieron pacíficamente y aquellos que causaron la violencia del Capitolio no separó los dos grupos e incluso le dijo a las personas que acabábamos de ver irrumpir en el Capitolio de nuestra nación con la intención de derrocar la democracia atacando a los oficiales de policía violentamente y diciendo les dijo que los quería y que eran muy especiales yo he sido portavoz de él y cómo podría yo defender una cosa así para mí su negación a actuar y decirle a la turba de que parara y condenar la violencia era indefendible así que yo sabía que esa misma noche iba a renunciar así que finalicé mi día de trabajo fui entonces a casa y les dije a mis seres queridos de mi decisión y esa misma noche renuncié gracias indefendible a ver qué otros que nos dijeron sus colegas acerca del mismo mensaje de las 4 y 17 algunos de sus colegas sentía que era lo mínimo de lo que se podía decir en ese momento en cámara y qué más pensó que debió haber sido dicho algo un comando más fuerte de irse a su casa y respeto por la fuerza de seguridad incluyendo una comparación al respeto que le hemos dado a la fuerza de seguridad en cuanto a lo hecho a ellos en el verano anterior y creí que era que era importante el reconocimiento darle al Capitolio de Estados Unidos mismo lo que simboliza lo que significa no solo a la gente que trabaja allí pero al pueblo estadounidense en general y el trabajo del Congreso que por ley debía ser realizado ese día usted desea en retrospectiva que el presidente le hubiera pedido a los manifestantes que se fueran del Capitolio más temprano de lo que lo hizo por supuesto me hubiera encantado que el irse a su caso hubiera ocurrido antes las palabras del presidente importan sabemos que muchos de los insurrectos escuchaban al presidente Trump escuchamos incluso la semana pasada escuchamos de señor Erke que dijo acerca del mensaje del presidente a las 4.17 y como reaccionaron los insurrectos acerca del mensaje en tiempo real del presidente bueno cuando estábamos allí tan pronto como salió todos comenzaron a hablar parecía como que se comenzó a dispersar a parte de la multitud estoy aquí entregando el mensaje del presidente Donald Trump le ha pedido a la gente de irse a su casa es nuestra orden dice irse a su casa dice irse a su casa aquí dice irse a casa como dijo Erke la policía todavía estaban enviando las últimas rondas del asalto así que le doy la palabra al señor de Illinois mientras todos trabajaban para que el congreso vuelva a sesionar que hacía Donald Trump un minuto después la el toque de queda en la ciudad entró en vigor luego de combate mano a mano y cientos de los policías lesionados el presidente tuiteó y justificó la violencia como una respuesta natural a la elección dijo y cito hasta estas son las cosas que ocurren cuando las cosas y eventos ocurren cuando una elección muy lejos es robada y cuando la vayan a su casa en paz y amor dijo que la turba eran patriotas le dijo a la gente de recordar el día para siempre él no mostró ningún arrepentimiento unos minutos después el presidente se fue del comedor y fue a la residencia de la Casa Blanca para la noche en la pantalla está la última fotografía del presidente esa noche al irse a la residencia reunía sus cosas en el comedor para irse el presidente reflexionó sobre los eventos de ese día con un empleado de la Casa Blanca era el mismo empleado que se había encontrado con el presidente en el Salón Oval al regresar de la elipsis el presidente no le dijo nada a este empleado del ataque solo dijo y cito Mike Pence me decepcionó señorita Matthews cuál era la reacción al tweet del presidente en ese momento ya había tomado la decisión de renunciar y ese tweet pues fortaleció mi decisión sé que el 6 de enero del 2021 es uno de los días más oscuros de la historia de nuestra nación y el presidente Trump lo estaba tratando como una ocasión de celebración con ese tweet así que realmente fortaleció la decisión mía de renunciar otros concuerdan con su evaluación de ese tweet veamos quién le preguntó a usted sobre ese tweet antes de enviarlo el presidente díganos sobre esa conversación y todo lo que usted dijo y lo que él dijo en lo mejor que recuerda sí él dijo qué opina de esto y creo que vi un mensaje de texto en su teléfono y recuerdo decirle el fraseo en la primera oración supongo que es una oración larga pero las palabras en la primera oración dejarían entrever a la gente que él tuvo algo que ver con los eventos que ocurrieron en el Capitolio y qué dijo él no recuerdo que él dijera nada en respuesta a esto y creo que fue el fin de la conversación ¿cambió algo a la luz de sus comentarios? no no lo hizo ¿y qué le hizo pensar que alguien podría percibir que el presidente tuvo un rol en la violencia en el Capitolio? era mi interpretación de las palabras no escribo discursos ni nada pero la frase estas son las cosas que ocurren para mí sonaba como si la culpa estaba asociada con eso para mí yo creo que es un acto patriótico atacar el Capitolio pero no tengo idea de cómo caracterizar a las personas más que destruyeron propiedad ingresaron y atacaron el Capitolio de Estados Unidos llamar los patriotas es 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 un exagerar las cosas es lo menos es lo único que es es algo muy exagerado o está mal no creo que es un acto patriótico atacar el Capitolio diría que es que no es patriota criminal no patriótico lo que sucedió en el Capitolio no puede ser justificado de ningún tipo de manera estuvo mal fue trágico y fue un día terrible un día terrible para este país pensé que fue inapropiado ¿por qué? en mi mente debió ser un día que va a ser recordado en la infamia no fue ese no era el tono de su tweet a pesar de la violencia del día de la recertificación continuó y el intento de detener la recertificación continuó Rudy Giuliani y Jim Jordan Marsha Blackburn Tommy Tuberville Bill Haggerty Lindsey Graham Josh Hawley y Ted Cruz sabemos por qué el señor Giuliani lo llamaba porque a las 7.02 dejo un mensaje de posparecioso senador Tuberville que luego se volvió público escuchemos el comienzo de esto senador Tuberville o debo decir el entrenador Tuberville este es Rudy Giuliani el abogado del presidente lo estoy llamando porque quiero discutir con usted cómo están tratando de apresurar esta audiencia y cómo lo necesitamos usted a nuestros amigos republicanos para tratar de ralentizarlo para que estas legislaturas puedan tener más información a usted señor Giuliani no mencionó el ataque del Capitolio en cambio impulsaba de parte del presidente Trump de hacer que miembros del Congreso retrasaran aún más la recertificación y si bien algunos miembros cumplieron con las objeciones el vicepresidente Pence y el Congreso concluyeron la sesión en las últimas horas de la noche esto es lo que algunos miembros del grupo del presidente dijeron en los días siguientes luego del ataque no hay duda ninguna el presidente Trump es prácticamente y moralmente el responsable de provocar los eventos de ese día no hay duda de eso y rompieron este edificio creyeron que estaban actuando por los deseos y por las instrucciones de su presidente y teniendo esa creencia era una consecuencia que se podía ver del crechendo que se observó de las falsas declaraciones de las teorías de conspiración y de las exageraciones atrevidas que seguían promoviendo a través del megáfono del presidente el más grande del planeta la violencia destrucción y caos que vimos más temprano fueron inaceptables no democráticos y no estadounidenses fue el día más triste que he tenido sirviendo como un miembro de esta institución señora presidente el congreso fue atacado y eso es un ataque a la república misma no hay excusa para esto una mujer murió y la gente tiene que ir a la cárcel y el presidente nunca debe nunca debe hacer creerle a los estadounidenses cosas que no son luego a las 3 de la mañana el congreso recertificó los resultados de la elección de 2020 poco después de la declaración del presidente Trump fue confirmado en la cuenta del señor Scabino porque la cuenta del presidente había sido suspendida como verán el presidente mantuvo su mentira de que la elección fue robada pero dijo que habría una transición pacífica supimos que la declaración no fue su idea el asesor de la campaña dijo que luego de la sesión del congreso no escuchó nada del presidente o la casa blanca de asegurar que la transición pacífica de poder ocurrir y el señor Miller redactó una declaración y llamó al presidente a las 9.33 de la noche para publicarlo veamos que dijo del llamado no estuvo de acuerdo con algo de lo que usted puso alguna palabra en particular que no quería que fuera incluido diría solo que quería decir transición pacífica y dije bueno eso ya ha pasado transición ordenada eso fue todo el desacuerdo sobre la conversación la última persona con la que habló el presidente esa noche fue Johnny McEnney su jefe de personal el señor McEnney dijo que hablaron de los eventos del día y las renuncias del día de personal la decisión de renunciar pesaba sobre la gente gente sobre el señor Pottinger señorita Matthews se negaban a estar asociados con la falta de cumplimiento de deber del presidente pero otros estaban preocupados de que dejando solos al presidente pondría en riesgo al país esto escuchamos sobre esa tensión de Pat Cipolloni el general Mark Milley y el señor que era y entonces después de eso algunas personas estaban renunciando por supuesto por lo de 6 de enero lo consideré yo si lo hice no una cosa que me preocupó es que quien me reemplazaría a mí si me iba y tuve algunas preocupaciones de que podría ser alguien que hubiera dado mala asesoría en la mañana del 7 la decisión a la que llegué fue que lo más constructivo que yo pudiera hacer era una reunión secreta del gabinete pensé que intentar trabajar con el gobierno entrante de mantener calma el barco era de más valor que renunciar luego lo cual no hubiera tenido poder jim pensó que debía haber habido una reunión de gabinete no lo recuerdo me parece que probablemente tenía algo que ver con la opinión de mark de cómo el presidente podría reaccionar a ello cosas de ese tipo hubo un par de llamados que meadows o pompeo pero más meadows cómo está el presidente pompeo diría y cómo está el presidente meadows diría bueno está en un lugar muy sombrío este por ejemplo del 7 de enero este es el día después correcto el presidente está muy emotivo en un mal lugar meadows como escucharon el secretario oscaría quería que el presidente reuniera en el gabinete puso su pedido por escrito al presidente y esto decía pueden ver que el secretario oscaría recomienda que el presidente ya no cuestione los resultados de las elecciones de manera pública luego del miércoles nadie puede negar que esto es dañino el secretario oscaría resaltó la importancia de que el presidente invocara su gabinete en las decisiones y no personas o individuos el secretario oscaría no lo dijo se refería a rudy giuliani y al resto del grupo que trabajaba con el presidente trump para revertir la elección el secretario oscaría entendió que el presidente debía hacer más para reasegurar y calmar al público sobre las próximas semanas del gobierno de trump señor pottinger cuando decidió renunciar usted se fue inmediatamente de la casa blanca no yo quería primero hablar con mi jefe inmediato el asesor de seguridad nacional robert o'brien robert o'brien estaba viajando el 6 de enero entonces lo contacté como a las 4 y 30 de la tarde y le dije que estaba presentando mi renuncia aceptó la renuncia pero también me pidió si podía quedarme hasta que él regresara a la casa blanca y estuve de acuerdo ambos queríamos asegurarnos que yo me fuera de una manera responsable todavía teníamos adversarios extranjeros preocuparnos los ciberatacantes no quería irme dejar mi silla vacía dado que yo era la máxima figura de la seguridad nacional en la casa blanca en ese momento así que me quedé en mi escritorio a lo largo de la noche cuando robert o'brien regresó a la casa blanca la siguiente mañana la mañana del 7 le di le di un informe y me fui usted y yo compartimos una pasión por la seguridad nacional del país cuál es su postura sobre cómo el 6 de enero impactó nuestra seguridad nacional cuando se tiene una transición presidencial incluso en las mejores circunstancias es un momento de vulnerabilidad hay vulnerabilidad cuando hay una elección disputada seguramente me preocuparía que algunos de nuestros adversarios tendrían la tentación de tratar de probar la determinación estadounidense como un ejemplo a fines de diciembre el gobierno iraní atacó la embajada estadounidense en Bagdad utilizando algunos de sus elementos terroristas el presidente Trump manejó esto envió una advertencia muy clara a la ayatola y a su régimen y creo que y eso tuvo un efecto útil y creo que hubiéramos manejado otras amenazas de esta naturaleza y afortunadamente no se materializaron otras amenazas antes de la toma de posesión el 20 de enero pero nuestra seguridad nacional fue dañada de una manera distinta por los eventos del 6 de enero porque me parece que envalentonó a nuestros enemigos dándoles municiones para alimentar esa narrativa de que nuestro sistema de gobierno no funciona que Estados Unidos está en declive China que el régimen de Putin en Rusia Terán a ellos les gusta impulsar ese tipo de narrativa por supuesto están equivocados hemos escuchado durante toda nuestra historia de reyes y de déspotas de que Estados Unidos está en declive y esos reyes y déspotas cada vez se ha demostrado que se equivocan pero el 6 de enero ayudó a promover esa percepción que le da fuerza a nuestros adversarios la otra parte creo que nuestros aliados escuché de muchos amigos en Europa y en Asia aliados y gente que apoya Estados Unidos están preocupados sobre la salud de nuestra democracia y por lo tanto creo que depende de nosotros tranquilizarlos tranquilizar nuestros corazones y por eso tenemos que investigar lo que pasó el 6 de enero y asegurarnos de que nunca ocurra siempre he dicho que la democracia no está definida por cómo tienen malos días sino por cómo se recuperan rendición de cuentas para volver más fuertes luego del 6 de enero señorita Matthews usted regresó de la Casa Blanca del 6 de enero ¿qué pensaba que los estadounidenses debían escuchar el presidente Trump? Creo que el pueblo estadounidense tenía que escuchar que por lo menos hubiese una transferencia de poder pacífica después de los ataques al Capitolio no era suficiente que se condenara la violencia había que estar de acuerdo en que iba a transferirse el poder pacíficamente al próximo gobierno porque es uno de los principios fundamentales eso significa vivir en democracia esa noche que renuncié la carta que redacté para renunciar y se referencia a eso que nuestra nación necesita una transferencia pacífica de poder y espero que eso ponga presión pública en la Casa Blanca y al presidente Trump también para estar de acuerdo de manera pública en ejecutar esa transición gracias se da la palabra a mi colega Virginia gracias el personal que quedó en la Casa Blanca en la mañana del 6 de enero sabía que el presidente tenía que abordar a la nación de nuevo y se preparó el 7 de enero digamos pero se rechazó darlo durante horas como Cassidy Hutchinson testificó finalmente presidente grabó un discurso para la nación esa noche más tarde la noche del 7 de enero porque tenía preocupación de que quizás por la enmienda número 21 lo podían entonces retirar del cargo o iban a hacerle juicio político John Hannity dijo ese día a la secretaria de prensa Kelly McEnany lo siguiente en un texto escribió no más hay que hablar de la robo de elección sí juicio político y la enmienda son reales así que tenemos aquí un video de la la grabación del presidente ese 7 de enero después de 24 horas de que había hablado a la nación en el jardín de rosas veamos cuando esté listo señor quisiera comenzar dirigiéndome sobre el ataque terrible y los que quebrantaron la ley pagarán no representan nuestro movimiento no representan nuestro país y si quebrantaron la ley no puedo decir ya dije que pagarán los agitadores que ingresaron a Capitolio fueron en contra destruyeron no puedo ver desde aquí pero esta elección ha acabado el congreso ha certificado las elecciones no quiero decir que la elección ha terminado quiero decir el congreso ha certificado los resultados sin decir que las elecciones han terminado pero el congreso la certificó pero el congreso ya lo certificó el congreso ya certificó vuelvan al párrafo a no lo vi vuelvan al párrafo anterior bien quisiera comenzar dirigiéndome sobre el ataque terrible de ayer ayer es una palabra difícil para mí simplemente saquemos el ataque indominable quiten la palabra ayer luego sobre nuestro digan sobre nuestro país mi único objetivo era asegurar la integridad del voto mi único objetivo era asegurar la integridad del voto el 7 de enero un día después de que le había incitado a la insurrección basándose en una mentira el presidente Trump aún así no podía decir que la elección había sido ya había concluido señor Pottinger usted ha tomado el juramento muchas veces tanto en los marines y como en la zona parte ejecutiva de nuestro gobierno usted podría compartir con nosotros su punto de vista acerca de ese juramento y cómo se traduce eso en aceptar esa transferencia de poder o el resultado de una elección por supuesto esta no es la primera vez que hemos tenido una elección reñida en este país y el presidente Trump sin duda tenía todos los derechos de desafiar en los tribunales los resultados de estos comicios pero una vez que uno tiene el proceso debido según la ley uno tiene que conformarse con la ley no importa qué tan se hace el resultado una vez se presentan esas pruebas los jueces han escuchado los jueces han emitido su fallo si uno sigue desafiando las elecciones no simplemente está desafiando los comicios está está objetando la constitución misma está desafiando las normas de la sociedad que nos permiten permanecer unificados me parece un ejemplo por ejemplo tenemos al vicepresidente Richard Nixon en 1960 que había perdido una elección contra el senador John F. Kennedy hubo irregularidades en ese voto según muchos historiadores y entonces el vicepresidente los simpatizantes de Nixon le dijeron que luchara que objetara que no reconociera la derrota pero en uno de sus mejores momentos el vicepresidente Nixon no dijo eso rompería el país y entonces aceptó el resultado y dijo que lo respaldaría como al próximo presidente tenemos un ejemplo de una de un tenemos el ejemplo de Al Gore que enfrentó un dilema similar estuvo en desacuerdo enérgicamente con la decisión de la Corte Suprema que le hizo perder la elección y que le permitió a George W. Bush asumir asumir el cargo pero dio un discurso reconociendo a fines de diciembre mediados o fines de diciembre de 2000 donde dijo que esto es por el bien de la unidad de nosotros como pueblo y por el bien de nuestra democracia también voy a reconocer y voy a respaldar al nuevo presidente su discurso es en realidad es un modelo muy bueno para cualquier candidato para cualquier que se postula cualquier cargo incluyendo la presidencia de cualquier partido para que lo lean especialmente ahora y el juramento que nuestros presidentes toman es muy similar al que tomamos que tomé yo como infante de marina oficial y como funcionario de la Casa Blanca respaldar y defender la constitución proteger la constitución de y comprometemos nuestro y es un es un juramento sagrado lo tomamos ante nuestras familias ante Dios y creo que tenemos una obligación de vivir conforme a lo que dice ese juramento todavía creo que tenemos el sistema más ágil del sistema pese a las imperfecciones no envidio a los países que no tienen este sistema que permite que haya transferencias de poder cada cuatro años y es algo que no debemos dar por sentado siempre gracias hemos escuchado al principio de la audiencia que después del 6 de enero Kevin McCarthy líder dijo que le dio la responsabilidad al presidente Trump lo que sucedió ese día y que él tenía que haber tomado acciones inmediatas para parar la acción y también llamó a colegas escucharán en momentos grabaciones que se hicieron después que se fueron publicadas por el New York Times el contexto de esas llamadas era que la revolución se había introducido ahí para que el vicepresidente Pence y el gabinete retirara al presidente basándose en la enmienda número 25 retirar al presidente del poder terminé con este señor lo que hizo es inaceptable nadie puede defender y nadie debería defenderlo la única conversación que tendría con él es que creo que esto pasará y que mi recomendación sería que renuncie eso sería mi opinión pero no creo que aceptaría pero no sé déjeme ser claro a ustedes y he sido muy claro al presidente él tiene la responsabilidad por sus palabras y acciones no hay intermedio le pregunté personalmente hoy si él es responsable por lo que sucedió hoy si se siente mal por lo que sucedió hoy me dijo que tiene algo de responsabilidad por lo que sucedió y necesitaba reconocerlo eso él el presidente Trump nunca de manera pública ha reconocido su responsabilidad por los ataques lo único que se hizo fue durante esa llamada privada con Kevin McCarthy hay algo más que el presidente Trump nunca ha reconocido tampoco los nombres y los recuerdos de los oficiales que murieron durante el ataque al Capitolio en este momento se encuentra con nosotros policías y personas que nos protegieron el 7 de enero el 6 de enero perdón con su valentía nos dio esperanza de que la democracia sí puede prevalecer incluso en frente de una insurrección violenta nosotros no tenemos como agradecerles lo que hicieron para proteger nuestra democracia el 9 de enero dos oficiales de la campaña del presidente textearon entre sí por la la tragedia que sucedió de Brian Signe que sucumbió por las lesiones el 7 de enero los oficiales de campaña le dijeron al comunicador de la de la campaña y Matthew Walkie también que el trabajo es que el trabajo de ellos es convencer a las personas que voten por el presidente Trump así que entonces la voz como de cualquier otra persona sabría que podía llegar a sus simpatizantes esto es lo que tuvieron que decir ellos o que dijeron sobre ellos Morto dijo lo siguiente es malo que no haya admitido que que haya que ese oficial de policía murió eso me enfada porque todo lo que dijo acerca de los agentes del orden público fue mentira y Morto dijo lo siguiente ¿saben lo que es esto? por supuesto si le hubiese reconocido que se muere el policía le hubiera echado la culpa entonces de manera implícita a la turba y no iba a ser porque no va a hacerle eso a sus simpatizantes y también reconocería entonces que lo que él hizo hizo que ese mitin se volviera fuera de control también no puede reconocer que fuera su culpa él no hará eso jamás el presidente Trump no lo hace entonces y no lo hará no ha hecho hasta el momento de tener esa personalidad decirle al pueblo estadounidense que que lo que su propia gente sabía que era cierto que era responsable del ataque al Capitolio el 6 de enero gracias y cedo la palabra al caballero de Illinois gracias la declaración de hoy y evidencia de esta noche es directa a los minutos de salir del escenario Donald Trump sabía del ataque violento al Capitolio de la comodidad de su comedor él vio en televisión como escaló el ataque envió tweets que agrandaron todo y mostraba apoyo por matar al vicepresidente Pence por tres horas se negó a pedir terminar con el ataque Donald Trump se negó a aceptar y cumplir el consejo urgente que le daban no de los opositores políticos o de los medios sino su personal su familia sus amigos sus consejeros en medio de un ataque cuando no había tiempo para la política la gente más cerca de Trump le dijo la verdad eran sus espantizantes que atacaban al Capitolio y solo él podía llegarles así que le imploraron que actuara que pusiera su país por encima del mismo aún así se negó a liderar y de honrar solo una vez que el vicepresidente y los miembros del congreso estaban en una locación segura y los policías del Capitolio daban vuelta a la situación que el presidente Trump participó del teatro dramático de decirle a la gente a irse a su casa y aún así le dijo que eran especiales y que los amaba cualquiera sea su política lo que piensen sobre el resultado de la elección nosotros como estadounidenses todos debemos acordar y estar de acuerdo en esto Donald Trump su conducta del 6 de enero fue una suprema violación de su juramento al cargo y un incumplimiento de su deber a nuestra nación es una mancha de nuestra historia es una deshonra a todos los que han sacrificado y muerto en servicio a la democracia cuando presentamos nuestros hallazgos completos presentaremos cambios a leyes para resguardarnos contra otro 6 de enero es imperativo de que porque las fuerzas que Donald Trump encendió ese día no se han ido las milicias las ideologías intolerantes las fantasías y desinformación están allí aún listos para moverse es la situación grande en la sala pero si el 6 de enero nos ha recordado de algo rezo que nos recuerde de esto las leyes solo son palabras en papel no significan nada sin servidores públicos dedicados al estado del derecho y que rinden cuentas para el público de que los juramentos importan más que el partidismo o la búsqueda de puntos políticos nosotros la gente el pueblo debemos exigir más de nuestros políticos y en nosotros mismos los juramentos importan el carácter importa la verdad importa si no renovamos nuestra fe y compromiso a estos principios este gran experimento nuestro la luz en la colina no perdurará cedo a la señora de Virginia gracias señor Kensinger durante toda nuestra audiencia hemos ofrecido muchos hechos hemos presentado lo que sucedió el 6 de enero la violencia el problema emocional y físico que ha creado a todas esas personas incluso la pérdida de vida el estado de derecho y el peligro que enfrentamos como nación una nación que todos amamos como estadounidenses la audiencia de esta noche hemos hablado en detalle acerca de los eventos que sucedieron en la Casa Blanca el 6 de enero hemos descrito como el presidente de Estados Unidos que está obligado por su juramento a la constitución y por el deber de hacer cumplir las leyes no tomó ningún tipo de acción cuando la parte importante de nuestra democracia que es la transferencia de poder pacífico estuvo atacada pero se trata de mucho más allá de esto Donald Trump citó a esa turba y les prometió que los iba a liderar hasta el Capitolio para decir que aquellos que estaban ahí podían entonces claudicar a su presión y entonces en el esfuerzo también de esa turba instigó a que los atacantes también tuvieran como objetivo al vicepresidente Mike Pence un hombre que solamente quería hacer cumplir con su deber constitucional así que no es tan sencillo como parece no solamente es de inacción en un momento de crisis no fue es una acción final de Donald Trump de su propio plan de no cumplir con el deseo de los estadounidenses y permanecer él en el poder ahora está mucho más claro que sus esfuerzos de irrumpir o retrasar los resultados electorales había no había tenido su éxito él envió entonces el mensaje a los a los simpatizantes donde les dijo que entendía su dolor y les dijo con afecto que fueran a casa ese no era el mensaje de condena de castigo a aquellos que habían incumplido con la ley o habían quebrantado la ley por parte de un presidente que tiene que hacer cumplirla fue por otro lado una nueva versión de quédense ahí y permanezcan alerta para mí esto es algo muy personal primero juré defender la constitución en contra de los enemigos extranjeros y nacionales cuando entré a la academia naval cuando tenía 17 años estuve dos décadas en el mar defendiendo a nuestra nación de enemigos conocidos e identificados que nos podían atacar nunca me imaginé que ese enemigo podría venir desde adentro una expresión que dijo Abraham Lincoln que fue 23 años de la guerra civil la destrucción para nosotros tenemos que ser nosotros los autores y los que cumplamos con todo esto Donald Trump fue el autor y nosotros el pueblo por nosotros y por nuestra posteridad no debemos permitir que Donald Trump sea el que culmine ejecutando su plan y ahora le paso la palabra a la vicepresidenta gracias señora Luria le quiero dar las gracias a los testigos si tienen algunas preguntas para los testigos les pedimos que por favor contesten luego por escrito a las preguntas que tenemos sin objeción los miembros le van a tener 10 días para presentar sus declaraciones incluyendo aperturas y preguntas adicionales de nuestros testigos ahora quisiera darle la palabra al presidente Thompson para que sus palabras de cierre los miembros de la comisión y yo valoramos a todas las personas que han venido voluntariamente para dar información para ayudar a proteger nuestra democracia y nuestro trabajo continúa como hemos dejado en claro a lo largo de estas audiencias nuestras investigaciones avanzan seguimos recibiendo nueva información todos los días estamos siguiendo a muchos testigos para que tengan testimonio nos vamos a reunir otra vez en septiembre para seguir estableciendo nuestros hallazgos al pueblo estadounidense e impulsando que se rindan cuentas en la primera audiencia de esta serie yo le pedí al pueblo estadounidense que considere los hechos y juzgue por ellos mismos los hechos son claros y no son ambiguos agradezco al pueblo estadounidense por su atención a lo largo de estas semanas les deseo una noche agradable quiero dar de nuevo las gracias a los testigos del día de hoy con su valentía y el honor que vemos en estas audiencias señora Matthews y Pottinger ambos serán recordados como tal como unos valientes testigos como Cassidy Hutchinson ella estuvo aquí sola prestó su juramento y testificó delante de millones de estadounidenses ella sabía que iba a ser atacada por el presidente Trump y por un hombre de 50 60 70 años muchos de los que se esconden detrás de su privilegio ejecutivo pero nuestros testigos el día de hoy como ella tuvieron esa valentía de hacerlo y cumplieron con su deber Cassidy Sarah y otros testigos incluyendo el oficial Caroline Edwards y su madre Ruby Freeman son una inspiración a las mujeres estadounidenses y a las niñas estadounidenses les debemos muchísimo a todos aquellos que van a presentarse frente a esta comisión y eso me lleva a hablar de otra cosa esta comisión les ha mostrado el testimonio de docenas de testigos republicanos los que sirvieron de manera leal al presidente durante años este caso en contra del presidente Trump en esta audiencia no tiene que ver con testigos que son enemigos políticos de él no en cambio es una serie de sus propios empleados nombrados de sus amigos de sus colaboradores de campaña con los que trabajó durante muchos años y su propia familia le han dicho al pueblo estadounidense la verdad y para aquellos de ustedes que parecen que las pruebas serían diferentes si fuera el líder McCarthy y no se hubiese retirado los nominados de este comité déjenme preguntarles los siguientes ¿ustedes piensan realmente que Bill Barr es una flor tan delicada que entonces se va a marchitar cuando le hagan un contrainterrogatorio? Patsy Poloni Eric Kershman Eric Kershman Richard Donahue por supuesto no lo son ninguno de nuestros testigos lo son en un momento en el 2016 cuando estaba lanzándose a la campaña Donald Trump dijo yo puedo quedarme en el medio de la quinta avenida y dispararle a alguien y no voy a perder ningún votante a mi favor esa cita se presentó la semana pasada cuando los con Steve Bannon de 31 de octubre del 2020 días antes de la elección escuchemos lo que él dijo lo que Trump hará él declarará victoria pero eso no significa que es el ganador él dirá que es el ganador los demócratas más nuestros votos cuentan el voto ellos cuentan ahora sí que tendrán una ventaja no natural y Trump se aprovechará eso se declarará el ganador cuando despierte el miércoles él será una tormenta si Trump está perdiendo para las 10 11 de la noche será aún más alocado porque quédense ahí él dirá que lo robaron si Biden está ganando Trump hará cosas alocadas y por supuesto cuatro días después el presidente Trump declaró la victoria cuando sus consejeros de campaña le dijeron que no tenía ninguna base para hacerlo pero con ese audio de Steve Bannon muestra que el presidente Trump iba a decir que había ganado no importa cuáles fueran los hechos eso fue todo premeditado mucho peor aún Donald Trump creyó que podía convencer a sus votantes de creer eso aunque tuviese alguna prueba de fraude o no y lo mismo continúa ocurriendo desde el día de la elección hasta el 6 de enero Donald Trump se sentía confiado que podía convencer a sus simpatizantes de que la elección había sido robada no importa cómo hubiese perdido y perdió y dijo una y otra vez en muchos detalles que la elección no había sido robada eso se le dijo a él que no había pruebas de fraude no importó Donald Trump se sentía confiado que podía convencer a sus simpatizantes en creer en todo lo que él dijera no importa cuán extremos fuera y que pudieran venir a Washington para que el que se quedara como presidente en otro término de gobierno y Rudy Giuliani sabía también que no tenían ningún tipo de pruebas para demostrar que la elección había sido robada de nuevo eso no importaba aquí tenemos la peor parte de todo Donald Trump sabe que millones de estadounidenses que lo apoyaron van a defender a nuestra nación cuando haya una amenaza van a arriesgar sus vidas y la libertad para protegerlo y él está está utilizando ese patriotismo en su sentido de justicia y el 6 de enero él transformó ese amor al país que ellos sentían como un arma en contra de nuestra constitución y el Capitolio el a propósito ha creado la impresión falsa que Estados Unidos está amenazada por una fuerza extranjera que controla máquinas de votación o de decenas de millones de boletas o papeletas electorales fueron inyectadas donde algunos tenían unos unas memorias portátiles donde robaban todos esos votos electorales todo eso no tiene ningún sentido es una locura no podemos olvidar que abandonemos la verdad para no ser un país libre sabemos cuando todavía el presidente Trump estaba demandando muchos de nosotros le estábamos pidiendo alguna prueba legítima o si no aceptar el resultado el 6 de enero ese enfoque del 6 de enero yo mandé un memo a mis colegas republicanos explicando el porqué nuestros procedimientos del congreso de contar los votos electorales no se podían utilizar para cambiar el resultado de la elección lo que no sabía en ese momento es que el presidente Trump sus propios consejeros también republicanos también conservadores incluyendo a su abogado de la Casa Blanca del Departamento de Justicia sus oficiales de campaña todos le estaban diciendo casi exactamente lo mismo que yo le estaba diciendo a mis colegas que no había prueba de fraude o de alguna irregularidad que fuera suficiente para cambiar el resultado de la elección nuestros tribunales ya sentenciaron y tienen sus órdenes pero no importó no importaba nada lo que nosotros dijéramos porque Donald Trump no buscaba la respuesta legal correcta o de los hechos estaba buscando una manera para permanecer en su cargo separemos es un momento y nos concentré concentrémonos entonces en lo que vimos el día de hoy nuestra audiencia de hoy vimos a un presidente estadounidense presentándose con una opción muy clara entre lo correcto y lo equivocado entre el bien y el mal no había ningún tipo de ambigüedad el presidente Trump tomó una decisión para quebrantar su juramento a su cargo sabiendo que había habido violencia contra los agentes del orden público que amenazaba nuestro orden constitucional no hay forma de excusar ese comportamiento no se puede defender y todo estadounidense debe considerar esto un presidente que está dispuesto a tomar ese tipo de elección como la que hizo el presidente Trump durante las violencias del 6 de enero no se puede confiar en él en ningún tipo de cargo de autoridad en nuestro país nunca jamás en esta sala en 1918 el comité de sufragistas mujeres hablaron del hecho de que si a la mujer se le debería dar el derecho a votar esta sala está llena de historia y nosotros estamos todos en este comité sabemos que tenemos una obligación solemne de no dañar todo lo que muchos estadounidenses han luchado por lo que muchos han luchado Margaret Thatcher es una gran aliada del presidente Reagan que nunca se diga que la dedicación de aquellos que aman la libertad es menor que la determinación de aquellos que la van a destruir quiero asegurarle a todos ustedes lo siguiente nuestra comisión entiende la gravedad de esta situación y las consecuencias para nuestro país tenemos todavía mucho trabajo por hacer y nos vamos a volver